Buenas tardes para todos y todas. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, hoy queríamos hacer una actividad en la Plaza Camilo, al aire libre, pero pues la naturaleza es eso, un poquito de lluvia y pues igual vamos a irnos a mojar después de las conferencias. Entonces vamos a hacer las actividades, una parte aquí y otra la hacemos allá con el mapa, etcétera, etcétera. Los profes encargados nos explicarán bien las actividades. Entonces, buenas tardes para todos y todas, para los conferencistas, el señor Carlos Benavides, el profesor José Novoa, para los estudiantes que nos acompañan de diferentes licenciaturas, infantil, biología, química, diferentes semestres, a nuestro equipo de profesores que realmente hoy lidera la sesión la profesora Elizabeth y el profesor Sebastián. Entonces estamos encantados con la temática que viene y con la propuesta. Antes de comenzar, quería hacer un contexto porque esta es nuestra última sesión de cátedra 2019-1 y desde ya anunciar que vamos a abrir, pues la cátedra 2019-2, se van a mantener estas mismas temáticas, pero ustedes saben que ninguna cátedra se repite, porque tanto los conferencistas, los ponentes, los performance que hacemos, la invitación a colectivos, este semestre que tuvimos la salida a billeta, todas son diferentes. Los que ya la registraron como estudiantes, pues no la pueden volver a registrar porque el sistema no lo permite, pero pueden venir como participantes, también pueden venir a una temática que les interese, dos o tres. Igual, si vienen a 2019-2, también reciben su certificado. Entonces, esta es nuestra última sesión del 2019 y quería como compartir este contexto para ya terminar nuestra sesión, nuestra cátedra 2019. Como parte del plan de formación, en el año 2017-2, se formalizó el compromiso con la formación en la dimensión ambiental a través de la cátedra ambiental, maestros constructores de una Colombia sustentable y en paz, la cual se encuentra en su cuarta versión. Para los semestres 2017-1, 2018-1 y 2018-2, se abordaron temáticas como pensamiento ambiental, campus UPN, ciudad y sustentabilidad, paz ambiental y pedagogía para la sustentabilidad. Hemos atendido a una población de más de 120 personas por cada sesión, con participación de estudiantes y administrativos, especialmente las primeras sesiones, estudiantes del Sistema Universitario Estatal SUE, Universidad Distrital, Colegio Mayor de Cundinamarca y Universidad Nacional. Ya saben, esta cátedra la pueden tomar los estudiantes de otras universidades y también se reporta como un crédito. Han participado diferentes colectivos, tanto de la universidad, como colectivos comunitarios, líderes y líderes ambientales. Actualmente, esta cátedra 2019-1, se renovaron las temáticas, las cuales son, que ustedes las han vivenciado, lo ambiental como experiencia estética, sustentabilidad en territorios comunitarios, había ya las nuevas ciudadanías y esta última que celebramos hoy, memoria, paz y reconciliación ambiental. La cátedra se ha caracterizado por promover la participación de especialistas, sabedores, tradicionales, iniciativas de colectivos territoriales que apuestan a la sustentabilidad, quienes han asistido a las sesiones como ponentes, expositores y talleristas, para promover la construcción de conocimientos en favor de lo ambiental y visibilizar las realidades territoriales de la nación. Pero al mismo tiempo, se ha realizado un gran esfuerzo por vincular experiencias vivenciales, reconocimiento del yo y mi cuerpo como ambiente, resaltando las actividades de performance, artística relacional, del sistema del yoguismo, se han realizado tejidos, apropiación de escenarios dentro de la misma universidad y sus redes y sus sedes. Hemos visitado diferentes escenarios, Parque Nacional, Villeta, Balmaría, y pues hoy también queríamos visitar otro escenario de la universidad. Con la cátedra se pretende que más allá de reconocer diferentes tendencias sobre los abordajes de ambiente y educación ambiental, que ya hemos conocido especialmente por Saubé, tengamos referenciales de los cuales los participantes puedan extrapolar en sus prácticas educativas y su acción como ciudadanos, avanzando en la crítica sobre reducir la dimensión de lo ambiental al reciclaje o a los proyectos ambientales, exigidos por el ministerio o por normatividades. Así, hemos retomado prácticas más propias culturalmente. Nos hemos permitido pensar en los desarrollos de nuestros pueblos nativos como parte de la naturaleza. Las sesiones de la cátedra, para todos, cuentan con registro visual. Las pueden ubicar en la página de la universidad, en el canal de YouTube. Los profes consideramos que es un material pedagógico, formativo y didáctico para todos aquellos que estamos dispuestos a trabajar en el tema ambiental y la sustentabilidad. Solo me resta decir que el equipo de maestros que está acá es de bastante calidad humana, tanto que hemos tenido tejido relaciones de otro índole, no exclusivamente profesional. Saludo para esta sesión al profesor Sebastián y a la profesora Elizabeth, que con su esfuerzo y su dinamismo nos proponen esta sesión. Saludo a la coordinadora de nuestro equipo, la profesora Liliana, a la profesora Dayan, al profesor Javier y, ¿quién se me escapa? De profes, creo, la profesora Julié, que son los que integran estas propuestas y estos esfuerzos que hacemos. La cátedra es posible porque también tenemos apoyo desde las decanaturas, las diferentes decanaturas, cada día se vinculan más decanaturas y también porque existe una política de gobierno universitario que cree en el tema ambiental. Entonces, bienvenidos. Esta última sesión, como ya recibieron su guía, se titula Memoria, Paz y Reconciliación. La guía vale la pena leerla en varios momentos, no solo para hoy, disfrutarla, leer bien qué nos están diciendo cuando habla del mensaje de paz, qué es la memoria y, ante todo, cuando nos están proponiendo que aquí hay contradicciones, que hay complejidad, pero que también hay razones para seguir trabajando. Entonces, damos paso a nuestra última sesión, están súper invitados para el 2019-2. Agradecer a los profesores y a nuestros profes líderes de esta sesión. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo rápidamente voy a hacer una presentacióncita del esquema que tenemos preparado para el día de hoy. Como bien lo decía la profe Diana, nuestra cátedra se llama Memoria, Paz y Reconciliación Ambiental. Sí, digamos que esperamos que el día de hoy podamos combinar de manera clara los elementos, digamos, naturales, digamos, ambientales, más desde las ciencias naturales, con unas reflexiones que tienen que ver pues con esta relación que nosotros tenemos con la naturaleza, ¿no? Sí, este vínculo que tenemos con la naturaleza como seres humanos y como sociedad. Entonces, el propósito de hoy es establecer un puente muy claro, digamos que en el marco de una misma realidad y vamos a hacer referencia entonces particularmente a los conceptos de paz, de memoria y de reconciliación pues un poco en el marco de lo que vivimos como coyuntura en el país de cara pues al reciente acuerdo de paz firmado entre el Estado y las FARC pero también digamos como una tarea que realmente apenas comienza. Entonces, para el día de hoy hemos preparado unos objetivos y una preguntita, digamos, que busca orientar el trabajo de manera general. Son cuatro objetivos, me voy a permitir leerlos. Dice, reflexionar sobre el vínculo dinámico entre memoria, paz y reconciliación ambiental, territorial. Digamos que es importante, digamos, resaltar el enfoque territorial que le hemos venido dando a la cátedra, digamos, en esta perspectiva de reflexionar sobre lo ambiental. El segundo objetivo sería promover compromisos individuales y colectivos a corto, mediano y largo plazo para dinamizar apuestas éticas y políticas en el marco de una dimensión ambiental. El tercero sería reconocer la continuidad y complementariedad de los distintos ejes temáticos propuestos para las cátedras ambientales 2019-1, es decir, se espera recoger un poco lo que ya se ha venido trabajando tanto en esta cátedra ambiental como en cátedras anteriores y, pues en ese sentido, dar un cierre, digamos, a estas jornadas presenciales de la cátedra ambiental para este semestre. Hemos planteado una pregunta, como les decía, una pregunta orientadora para la sesión del día de hoy. Dice, ¿cómo generar propuestas de construcción y reconstrucción de paz ambiental, territorial, acudiendo a narrativas propias de ejercicios de memoria colectiva que giren en torno a las tensiones entre guerra y ambiente en el contexto nacional? Es una pregunta un poco amplia, digamos, se puede abordar desde múltiples perspectivas y hoy justamente nuestros invitados y las actividades que tenemos preparadas para el día de hoy, digamos, van a intentar meterle el diente un poco a este cuestionamiento. La sesión está dividida básicamente en dos partes. Una, tiene que ver con los aportes que los profesores invitados nos van a hacer el día de hoy frente a estas, digamos, objetivos, a estas preguntas que estamos planteando. Está el doctor José Benedicto Nobúa y el doctor Carlos Alberto Benavides. Ellos nos tienen preparados, digamos, unas reflexiones en este sentido. Esa va a ser la primera parte, digamos, un poco a manera de conferencia, con un espacio de preguntas, por supuesto. Y un segundo momento, digamos, que estará vinculado al cierre, tiene que ver con una actividad que vamos a hacer allá abajo en donde estábamos ahorita. Yo no sé, para los que tuvieron la oportunidad de estar allá, vamos a utilizar un mapa que se pintó para la actividad de la cátedra del día de hoy. Entonces, esperemos que el clima nos ayude un poco. En todo caso, podremos ir adelantando acá parte de esa actividad y allá abajo haremos una suerte de instalación que tiene que ver con este asunto de la memoria, la paz, la reconciliación. Pero entonces vamos a intentar darle un anclaje espacial utilizando esa cartografía que tenemos allá abajo. Entonces, pues yo creo que no les voy a quitar más tiempo. Le doy la palabra a la profe Elisabeth, que va a presentarnos al doctor José Benedicto Novoa. Y enseguida continuaremos con Carlos Alberto Benavides. Buenas tardes a todos. Bueno, esperemos que mejore el clima. Aquí estamos un poquito más calientitos, pero la idea es que también podamos disfrutar del trabajo que hemos hecho esta semana con el mapa y en fin. Inicialmente, pues agradecerle a los dos maestros, a los dos profesores, por su asistencia, por su insistencia también, y pues a disfrutarnos esta última versión de este semestre de la cátedra. Tengo el gusto de presentarles al doctor José Novoa. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia e Instituto de Estudios Políticos de París, y es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Además, es profesor de planta de la Universidad Distrital en el programa de licenciatura en Ciencias Sociales. Pertenece al Movimiento Ambiental Colombiano y es fundador de una corriente del ambientalismo denominada Ambientalismo Popular. Entre sus publicaciones encontramos representaciones sociales en torno a la movilización en la cuenca del río Tunjuelito, Escuela para el Refortalecimiento de la Participación e Interlocución de Líderes de las Organizaciones Sociales y Comunitarias de la Cuenca del Tunjuelo, hacia una agenda intersectorial ambiental en el contexto de los derechos ambientales, multilateralismo ambiental en el marco de la globalización, Oxy, UWA, El Conflicto Continúa, Auge, Crisis y Elementos para la Refundamentación del Movimiento Ambiental Colombiano, 1960-1985. Entonces, con ustedes el doctor José Nobá. Bien, buenas tardes para todos. Bueno, agradezco a la cátedra, a este espacio, a la profesora Elizabeth por haberme invitado a compartir con ustedes la reflexión sobre paz, reconciliación y ambiente. Pues lo primero que a mí se me vino a la cabeza a la hora de preparar esta conferencia y de la invitación fue que alguna vez el Ministerio del Medio Ambiente nos invitó a los ambientalistas al movimiento social a un evento en Guaduas en 1998 que se llamó Ambiente para la Paz. Y la propuesta del Ministerio y del Estado era que la declaración final contuviera algo que dijera que hay que sacar a la naturaleza del conflicto. Eso generó un enfrentamiento con el Ministerio, con el ministro de Verano de la Rosa, porque nosotros desde el movimiento social consideramos que la naturaleza no se puede sacar del conflicto, es por la naturaleza que hay conflicto, es por la naturaleza que hay la guerra, que hay la disputa. Entonces, digamos que eso es parte de la hipótesis como a plantear acá, o sea que realmente la naturaleza no puede estar por fuera del conflicto, sino que es por la naturaleza y por las, digamos, inequidades en la distribución de los recursos, por una serie de factores que hay violencia y conflicto armado en Colombia. Entonces eso es como lo primero, o sea, es un tema pertinente que se ha abordado, pues yo he estado tanto en la academia como también en el movimiento ambiental y hemos tenido la oportunidad de discutirlo hace muchos años, por cuanto del tema de la posible negociación y cierre del conflicto armado, se venía hablando por lo menos con las FARC y en ese evento que se hizo en el 98, ya hace más de 20 años de la posibilidad de terminar realmente el conflicto armado. Entonces es un tema que nos ha convocado, sin embargo hay que decir también, de entrada antes de exponer, que tampoco es que digamos desde la academia haya, hay algunos ensayos y reflexiones, los del profesor Darío Fajardo sobre el tema agrario, los de Alfredo Molano también acerca de colonización, tema agrario de cultivos ilícitos, el profesor Ricardo Vargas, el profesor Germán Márquez de la Universidad Nacional, hay una serie de literatura, pero digamos que ese es un tema todavía incipiente en cuanto a una investigación sistemática de la relación guerra y medio ambiente, apenas hay algunas aproximaciones, yo vi el artículo que se socializó aquí para la cátedra, que a su vez recoge otros autores acerca del tema ambiental, ese es un tema, entonces lo que yo voy a afrontar es también como un estado del arte, de en qué va la discusión y finalmente pues me acogí a las categorías que propuso la cátedra, que eran las de reconciliación, paz y medio ambiente, básicamente cómo abordar eso en perspectiva más bien propositiva, digamos que podemos hacer muchas denuncias porque pues a lo largo de la historia nuestra, el deterioro de los recursos naturales y de las comunidades que viven en los territorios ha sido grande, pero no lo vamos a dejar ahí, sino que de todas maneras al final voy a terminar pues como qué es lo que se ha propuesto desde el movimiento social, desde el movimiento ambiental, desde el ambientalismo popular. Bien, entonces lo primero que hay que decir, que yo pensé la conferencia primero en tratar cada una de estas categorías, entonces la primera categoría acá es la de paz, entonces lo que hay que tener en cuenta es que los estudios de la paz que surgen más o menos hacia la década de los 60's, surgen en medio de la guerra fría, en medio de un infartamiento grande con la posibilidad de destrucción planetaria y de guerras internas y guerras interestatales grandes, surge el interés por hacer lo que se llama la irenología, que son los estudios de la paz. En un principio, para el interés de estos estudiosos era saber a qué se debía toda esa escala violenta que estaba viviendo la humanidad en el siglo XX, o sea, que llegaba prácticamente a poner la posibilidad de la destrucción planetaria, entonces cómo abordar una investigación sobre la paz. Entonces empiezan a surgir ahí algunos estudios que empiezan a plantear que la paz, Galtung, en especial Johan Galtung, empieza a plantear que la paz se ha extendido básicamente como ausencia de guerra, es la paz negativa. Así entendemos nosotros casi toda la solución de los conflictos armados, que se termine la guerra y que se incluya al actor armado como parte del establecimiento a través de su conversión en un partido político como hoy es la FARC, o como lo fue la corriente de renovación socialista en algún momento, o como lo fue el EPL en algún momento, o como lo han sido otros actores armados en otros conflictos. Entonces la terminación de la guerra es lo que nosotros entendemos como paz, y eso lo denomina Galtung paz negativa, ausencia de guerra. Sin embargo, también hay otra idea de paz, que es la idea de la paz positiva. La paz positiva para Galtung debe darse cuando se supere lo que él llama la violencia estructural y la violencia cultural. Entonces no sería suficiente con terminar la paz, el enfrentamiento a la violencia directa, sino que tendríamos que terminar la violencia estructural. Y Galtung hace una clasificación de la paz, nos habla de la paz negativa como ausencia de guerra, la paz positiva como ausencia de violencia estructural y cultural, la paz feminista, la paz holística o gaia, y la paz holística interna y externa. Frente a la paz positiva como ausencia, ¿qué se entiende por violencia estructural? La violencia estructural es aquella que es capaz de privar a cualquier persona de sus necesidades básicas. O sea, cualquier violencia que ejerce el sistema político, el sistema económico, el sistema social, digamos la pobreza, el hambre, la represión, el autoritarismo, la dictadura, son parte de lo que Galtung llama violencia estructural. O sea, cuando no se… cuando digamos hoy esos indicadores de desarrollo humano, que han colocado Maznif, Amartya C, Marta Nussbaum, que nos hablan de indicadores de desarrollo humano, cuando esos indicadores no se satisfacen, se debe a violencia estructural. Esa idea de violencia estructural está también asociada… Galtung construyó otra categoría que es la de violencia personal. Galtung dice, en una sociedad hay violencia personal y violencia estructural, pero la violencia personal siempre está relacionada con la violencia estructural. O sea, ninguna violencia personal está por fuera de la violencia estructural. Entonces, el machismo, el racismo, la xenofobia, la violencia intrafamiliar, no son temas de orden simplemente privado, sino que tienen que ver con la violencia estructural. Y la violencia cultural es aquella que básicamente legitima la violencia. Entonces, la educación para la guerra, la justificación de que la guerra es el único camino para terminar un conflicto, eso por ejemplo es parte de lo que los gobernantes manejan cuando intentan resolver un conflicto, que la guerra es el medio para resolverlo. En las teorías de relaciones internacionales, el realismo político norteamericano ha planteado muchas veces que casi, que es una ley que para conseguir la paz, muchas veces se tiene que hacer la guerra para lograr una estabilidad en el orden internacional. Entonces, Galtung dice, la verdadera paz positiva será la que acabe con la violencia estructural y él lo define como en varias des. Un país que tenga democracia, derechos humanos, desarrollo y desarme, sería un país en el cual se puede hablar de paz positiva. Sin embargo, los conflictos armados, como les decía antes, se han resuelto casi siempre en el marco de la paz negativa. Inclusive esta negociación que se firma recientemente con las FARC, pues es una negociación muy barata para la burguesía de este país, para la oligarquía de este país. Porque es incluir a las FARC en el campo de la política y es reforma agraria, finalmente no se va a dar. Si al caso alcanzaremos de pronto al censo catastral. Hay una, ahí pues la JEP y la construcción del acuerdo sobre cómo resarcir a las víctimas y está el tema del narcotráfico. Pero decía Jesús Antonio Bejarano, para que realmente se negociara una paz positiva en Colombia, se tendría que haber negociado el modelo de desarrollo, se tendría que haber negociado la reforma política, se tendría que haber negociado los derechos humanos y se tendría que haber negociado el tema de las víctimas. El Estado colombiano dijo modelo de desarrollo no lo negociamos. Porque el modelo de desarrollo no se toca, porque el modelo de desarrollo ya tenemos acuerdos firmados a nivel internacional, entonces el modelo de desarrollo no se toca. La reforma política para desmontar el Estado clientelista y patrimonialista nunca se dio. Y los derechos humanos están circunscritos al tema de las víctimas, pero no a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y los derechos de primera generación. Entonces, lo que hemos hecho es casi siempre paz negativa. Entonces, ahí la paz feminista, que señala Galtung, la guerra dice ha sido esencialmente bajo principios patriarcales, masculinos, entonces es necesario hablar de una paz feminista con otros principios. La paz holística o paz con la tierra, la paz gaia, que es otra categoría que se introduce acá, que muchas veces hay violencia y esa violencia afecta a los ecosistemas, entonces es necesario la eliminación de esa violencia estructural. Y la paz holística interna y externa, que tiene que ver con la paz espiritual. Entonces, para Galtung, la idea de la paz, que luego se posicionó en la década de los 90 en la ONU, tiene que ver con el desarrollo y tiene que ver con la ausencia de violencia estructural. Dentro de los estudios de la paz, el viraje fue no hacia estudiar la guerra, sino hacia estudiar el conflicto en la década de los 60. Entonces, decían, ¿de dónde viene la violencia estructural? Entonces, decía Galtung, decían los expertos en teoría de conflictos, la violencia estructural se da en una sociedad y sobre todo la directa, que tiene que ver con los conflictos armados, se da básicamente porque hay conflicto. O sea, toda violencia directa, detrás de toda violencia directa hay un conflicto, que es algo, digamos, que el Estado colombiano no quiere reconocer, que ahorita el director del Centro de Memoria no quiere reconocer, con toda la apuesta ideológica del gobierno y del Centro Democrático, de que aquí nunca ha habido conflicto. Los estudios de la paz dicen que detrás de la violencia estructural hay conflicto, aun cuando no todo conflicto necesariamente se traduce en violencia directa, o sea, en enfrentamiento armado. No todos los conflictos, a pesar de los niveles de pobreza, desigualdad, deterioro ambiental, injusticia social, no siempre se traducen en enfrentamiento armado, en algunos casos sí, en otros no. Entonces, las investigaciones para la paz fueron mirando hacia la idea del conflicto y a preguntarse finalmente qué tiene que ver la naturaleza en el conflicto. Les decía aquí que Galtún nos habla de violencia física, psíquica, cultural, estructural, personal y cultural. Entonces, Galtún hace una clasificación y dice la violencia personal y estructural están relacionadas y la violencia puede ser física, psicológica, manifiesta o latente, hay violencia que no se manifiesta pero está ahí, es un pseudo conflicto, y entonces él plantea como la relación entre todos estos elementos y la relación entre violencia personal y violencia estructural. Les decía antes que los estudios entonces avanzaron de los estudios de la paz a la reconocimiento de la violencia estructural y por lo tanto a la existencia del conflicto. Hay que decir para los que estamos en el campo de las ciencias sociales que en la década de los 60 y 70 emergen los estudios y las teorías de conflictos en oposición a un enfoque que era la estructural funcionalismo en las ciencias sociales que planteaba que las sociedades eran más o menos estables, democráticas, estables y que las sociedades a lo largo de la historia conseguían un consento y un censo, ese es el enfoque de Talcott Parsons, un sociólogo norteamericano. Sin embargo, las teorías del conflicto dicen que eso no es cierto, que las sociedades viven el conflicto todo el tiempo y que el conflicto es la oportunidad de transformación y de cambio. Entonces la década de los 60 y los 70, ahí está Rald Darenford, Lewis Cosser, está Johan Galtung, está Norbert Elias, hay varios autores que empiezan a desarrollar la idea de que el conflicto realmente ha tenido que ver en el desarrollo de la historia. Un poco ya lo había plantado el marxismo en alguna medida. Desde entonces la idea de los estudios de la paz, luego de establecer a qué se debe el conflicto, la interrogante era a qué se deben los conflictos armados, a qué se debe un conflicto armado, por qué surge un conflicto armado. Para algunos es la pobreza, para otros es la economía, para otros puede ser la democracia, para otros puede ser el territorio. Entonces se empezó a estudiar finalmente qué era lo que hacía que se dieran conflictos, porque el interés de estas instituciones de investigación era además formular caminos de resolución, y la única forma de llegar a establecer caminos de resolución era saber a qué se deben los conflictos. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro o en los casos de conflictos armados se dice, si bien lo económico, la pobreza y la desigualdad tienen que ver, el tema de la democracia y la política es central, porque los países donde las democracias son más cerradas, son más proclives al conflicto armado, o donde hay dictadura, por ejemplo, o donde hay intervención extranjera, son más proclives el conflicto armado. Entonces, sin embargo, poco a poco se va apuntando que los conflictos son multicausales, que no hay uno solo determinante de los conflictos, sino que existen diferentes causas acerca del conflicto. Ahí entonces surgió el interrogante de qué tenía que ver la naturaleza en los conflictos armados, porque, pues lo que ha dicho la institucionalidad es que la naturaleza ha sido afectada por el conflicto armado, que la voladura de oleoductos, por ejemplo, que los cultivos ilícitos que han hecho los actores armados han afectado a la naturaleza, y que por lo tanto la naturaleza debe estar por fuera del conflicto. Entonces, sin embargo, los estudios empiezan a preinterrogarse hasta qué punto la naturaleza, primero, en términos de los conflictos internacionales. Entonces, en términos de los conflictos internacionales, hay una categoría importante que es la de seguridad, y la seguridad en términos internacionales se mide militarmente. O sea, la seguridad está medida en términos de la amenaza militar. Entonces, otros empiezan a decir, hoy ya el tema no es la amenaza militar, aparecen otras amenazas como la ambiental, y por lo tanto, la ambiental debe ampliarse el concepto de seguridad de lo militar a la seguridad ecológica o a la seguridad humana, teniendo en cuenta que temas como el cambio climático, la deforestación, la destrucción de los recursos de agua dulce, la destrucción de la biodiversidad, bosques tropicales, todo lo que hoy llamamos crisis ambientales, son un factor de amenaza. Sin embargo, ahí hay un enfrentamiento, quienes dicen finalmente, por el tema ambiental nunca va a haber una guerra y una violencia directa, o un enfrentamiento entre ejércitos. Por, digamos, temas de contaminación, temas de polución. Hoy tenemos un problema de cambio climático, que produce muertes en todo el mundo, y sin embargo no tenemos enfrentamiento militar. Entonces, para muchos, lo ambiental no es una amenaza internacional, y defienden la idea de que hay que mantenernos en la idea de la seguridad militar. El problema de la seguridad militar es que no ha permitido resolver, digamos, gran parte de las crisis ambientales, que hace uno con una crisis como el calentamiento global, teniendo un ejército grande, nada, porque finalmente el tema de una amenaza como la ambiental no se resuelve por la vía militar, o que hace uno frente al tema de la destrucción de los bosques templados y tropicales. El tener ejércitos no resuelve un problema que es transfronterizo. Entonces, hay un debate acerca de si lo ambiental es fuente de conflictos internacionales. Otros autores, que es el enfoque de Homer Dixon, plantean que no discutamos el tema de la seguridad internacional y la seguridad ecológica, sino analicemos qué tanto tiene que ver la naturaleza en los conflictos. Entonces, hay dos tendencias quienes dicen, la naturaleza en algunos casos es una fuente directa de guerra, sobre todo cuando hay conflictos en cuencas compartidas entre países. Pero Homer Dixon plantea que realmente la naturaleza es un factor indirecto en los conflictos armados. Es decir, se requiere que haya otros factores, además del deterioro ambiental, para que pueda desencadenarse un conflicto armado. ¿Cuáles son esos otros factores? Pueden ser políticos, generalmente el factor político pesa mucho, que puede ser, en lo político puede ser desde gobiernos dictatoriales, democracias restringidas, invasiones extranjeras, bueno, una serie de variables, factores sociales como la desigualdad, la pobreza, y ahí sí entraría lo ambiental a sumarse a esos factores, como un elemento que sí tiene que ver en la degradación del conflicto. Entonces, él coloca un ejemplo de un modelo de varios conflictos y dice, por ejemplo, cuando hay degradación ambiental, disminuye la producción agrícola, y si hay disminución de la producción agrícola, hay declive económico, y si hay declive económico, hay desplazamiento de la población. Uno así podría interpretar el conflicto armado colombiano. Si viéramos el conflicto armado colombiano, estrictamente, sobre todo en el caso de las FARC, entre los dueños de los terratenientes del país y el campesinado, uno podría pensar que a los campesinos viven en las zonas menos… digamos que el campesinado fue desplazado hacia zonas de colonización, donde los suelos no tienen la misma productividad que tienen los grandes latifundios, o que tienen las zonas del Valle del Sinu y San Jorge, o la Sabana de Bogotá, y que por lo tanto la degradación ambiental sí alimentó el conflicto, porque además en esas zonas había actores armados. Es decir, los autores poco a poco empiezan a ver que si bien la naturaleza no origina, o la degradación ambiental, un enfrentamiento entre ejércitos, sí alimenta un conflicto que ya tiene años, como por ejemplo el nuestro. Entonces ahí aparece la idea de la participación de la naturaleza en el conflicto. Algunos enfoques entonces han tratado, trazado como metodologías, esta es la metodología de Pedro Sáenz, algunas de las variables para estudiar un conflicto armado. Dicen un conflicto armado, uno debe interrelacionar causas económicas, causas políticas, el territorio, la pobreza, la degradación ambiental y las percepciones. Entonces él establece como seis variables para analizar un conflicto, aun cuando dice, en algunos momentos puede pesar más una que otra. Por ejemplo, en el conflicto palestino-israelí, el tema del territorio es un tema central en el enfrentamiento que hay allá. Pero también el tema del conflicto por el agua en el mismo territorio ayuda a que se dé el enfrentamiento militar. Entonces, pero en otros casos digamos que el tema político tiene un peso grande. El reconocimiento del Estado palestino, por ejemplo, tiene un peso grande. Entonces, según esa idea de que la naturaleza sí tiene que ver en los conflictos, puede ser la lucha por recursos naturales estratégicos, o cuando la degradación ambiental hace que las poblaciones se desplacen y finalmente terminen alimentando conflictos armados. Sobre el conflicto armado en Colombia, desde más o menos el año 2000, se publica un primer libro que se llama Guerra y Medio Ambiente, donde se trata de establecer Darío Fajardo, Alfonso Avellaneda, Germán Andrade, Manuel Rodríguez Becerra, algunos expertos en el tema, empiezan a analizar finalmente cuáles son las variables que en Colombia, aceptando el enfoque de Homer Dixon, nos permiten hablar de la que la naturaleza sí ha tenido que ver en el conflicto armado y que ha habido una relación entre medio ambiente y conflicto armado. Entonces, ahí pues aparecen varios temas. Un primer tema grande de los estudios dice, hay un tema que no podemos soslayar y casi que es el central, es el tema de la tierra, pero no sólo la tierra en tanto concentración de la tierra, sino las luchas por el territorio. Entonces, el tema de la concentración agraria, de la concentración de la tierra en Colombia, que ha fracasado a lo largo de la historia de Colombia, el intento por hacer, digamos, por hacer una redistribución y otorgarle una función social a la tierra, ha fracasado y cada vez el campesinado ha sido más desplazado, su economía ha sido más deteriorada. Dice, esa es una raíz del conflicto armado. Porque vemos que nosotros tenemos movimientos campesinos desde la década del 30 en Colombia y a lo largo de toda la historia del siglo XX, los campesinos se han movilizado en contra de la gran propiedad territorial, en la búsqueda de mejores condiciones de infraestructura, de mercadeo. Es decir, entonces un tema que atraviesa todos los estudios, es que sí, porque gran parte de los actores armados, digamos que la tierra ha sido una causa, la concentración de la tierra ha sido un factor de violencia. El otro elemento tiene que ver con los cultivos ilícitos. Definitivamente, pues el tratamiento que le ha dado el Estado colombiano al manejo de los cultivos ilícitos a través de la política de fumigaciones, pues ahí hay una relación entre política de fumigaciones, cultivo ilícito, desplazamiento, pobreza y narcotráfico, que ha incidido en el conflicto, porque ha sido en zonas donde están los actores armados. Entonces, es un segundo factor que se estudia. Finalmente, nosotros todos sabemos que las fumigaciones son parte de la política antidrogas de los Estados Unidos y que el gobierno colombiano la ha asumido casi siempre, en algunos periodos, de pronto recientemente en el periodo de Santos se dijo en algún momento que no, pero nuevamente este gobierno retoma la idea de las fumigaciones y esas fumigaciones producen más deterioro, porque todos, digamos los estudios de narcotráfico muestran que cada vez que se fumiga las poblaciones, ellas se adentran más selva adentro y finalmente terminan haciendo colonización en unos lugares que básicamente lo que se hace es la producción de cultivo ilícito. Son un campesinado que convive con actor armado y un actor armado que, bien sea por impuesto de gramaje o por diferentes lógicas económicas, termina, digamos, haciendo parte de esa economía de cultivos ilícitos. Entonces, ese es otro tema para establecer la relación guerra-conflicto y medio ambiente. El otro es la disputa en territorios donde hay petróleo, en territorios donde hay oro, en territorios donde hay platino, donde hay recursos naturales estratégicos. Explotación ilegal de oro, explotación minera, maderera, en todas esas zonas se ha concentrado el conflicto armado. Como decía Jesús Antonio Bejarano, nuestro conflicto se caracteriza porque en las zonas donde se desarrolla el conflicto hay alta riqueza, porque hay alta extracción de recursos naturales, pero donde hay hartos niveles de pobreza y abandono estatal. Donde el actor armado es el que ofrece los bienes públicos que el Estado no ofrece. El actor armado ofrece seguridad, justicia, una serie de cosas, servicios sociales, infraestructura y además se da en zonas donde hay alta extracción de recursos naturales. Es decir, allí la naturaleza ha cumplido, ha sido, digamos, central. Es decir, en las zonas donde ha habido proyectos petroleros, ha habido desplazamiento de población, lo mismo donde ha habido megaproyectos energéticos. Entonces, ahí hay otro tema grande que se discute acerca de la relación violencia y conflicto armado. El otro tema es la selva ya como escenario de guerra, que es el planteamiento de Alfredo Rangel, que dice que la selva ha sido un escenario básicamente para la guerra y que él ve, digamos, lo analiza desde esa perspectiva, sin incluir los factores sociales, políticos, económicos, que tienen que ver con el conflicto. Hasta ahora, digamos que los estudios analizan básicamente la lucha por los recursos naturales, por el control territorial y cómo a través de ellos financiar la guerra por el control de un territorio. Sin embargo, todavía no hay estudios de impacto ambiental así grandes, pues digamos de pronto en términos de cultivos ilícitos tal vez, pero que logren medir, por ejemplo, impactos de desplazamiento cuando las poblaciones vienen hacia las ciudades, qué pasa en las ciudades, a dónde se asientan las personas, qué pasa con el sistema ecológico principal de las ciudades, cuando muchos, por ejemplo, aquí la vía Tresuacha y San Mateo, y toda esa zona que era zona que se vino población desplazada, toda esa zona verde se acabó finalmente porque se volvieron proyectos urbanísticos. Todo eso hace falta por investigarlo, pero hay una conciencia entre estos autores, Molano, Germán Márquez, que sí hay una relación entre naturaleza y conflicto, que sí hay una relación directa entre el conflicto armado y la… El otro tema aquí es el tema de la reconciliación ambiental. El tema de la reconciliación ambiental, generalmente la categoría de reconciliación habla del perdón que hay que hacer cuando se termina un conflicto armado. El perdón que hacen, que se tienen que dar los diferentes actores que han contribuido, que es sustituir el odio, la venganza y la ira. Debe sustituirse por el perdón como una forma de la terminación del conflicto, como parte del duelo que viven las víctimas, como parte de la verdad, como parte de hacer un proceso de sanación, esto tiene un componente psicosocial grande. Sin embargo, hay un peligro ahí, y es que la reconciliación no supone que se terminó el conflicto. El conflicto continúa, se termina la guerra, que es una parte importante, o sea, termina la guerra, en estos momentos no significa que el conflicto haya terminado. Entonces, la reconciliación, en términos de lo ambiental, supone, supone entonces, primero que reconocer que tenemos un conflicto. Aquí nos han vendido un poco la idea, en Colombia, incluso los académicos mismos, algunos dicen, es que tenemos esta sociedad muy conflictiva, y es necesario acabar con el conflicto. Las sociedades viven en conflicto permanente, las sociedades viven en conflicto permanente. El problema es, y los conflictos no desaparecen, sino que se transforman. O sea, cómo de venir de una guerra y un enfrentamiento militar, lo vamos a transformar al conflicto de otra manera. Y además, los conflictos son oportunidad de cambio, hablan de la crisis, del desafío. Entonces, primero hay que reconocer que estamos en conflicto. En términos ambientales, ¿cuál es el conflicto? Entonces, en términos ambientales, tenemos dos visiones de cómo se ha manejado la naturaleza en Colombia, por decir dos esquemáticamente. Una, que fue la que, digamos, las élites de este país, asumieron en el manejo de los recursos naturales en Colombia, y de cómo apropiar la naturaleza. Y otra, la que viene emergiendo de los movimientos sociales, del ambientalismo, de los movimientos campesinos, de los movimientos indígenas, de los afrodescendientes, de la gente que vive en los barrios, que ha planteado otro modelo de desarrollo, o que ha planteado otro tipo de sociedad, inclusive. Augusto Ángel Maya nos hablaba de sociedad ambiental, hay quienes hablan de sociedades sustentables, para muchos el desarrollo sostenible es un hijo del neoliberalismo, entonces no se inscriben ahí, otros hablan del ecosocialismo, es decir, se es consciente de que, de lo que tenemos en el siglo XX, sobre todo, es un enfrentamiento por dos ideas diferentes, y un conflicto alrededor de cómo manejar la naturaleza. En la concepción tradicional, pues la concepción tradicional de cómo manejar la naturaleza, y de cómo hacer el estilo de desarrollo de un país, hay desde las posturas filosóficas, económicas, hasta las políticas económicas ya concretas. Digamos que, como lo dice Germán Palacio y André Noel Roth, pues durante el siglo XX, la idea principal sobre la naturaleza, es que la naturaleza es una fuente ilimitada, y es algo que hay que civilizar, se pensó siempre en el siglo XX, que la naturaleza, desde inicios del siglo XX, había que apropiarla, había que domesticarla, había que civilizarla, y que la naturaleza era ilimitada. También esa visión parte de que, naturaleza y sociedad, se entienden de manera separada, es lo que se llama la crisis ambiental, como crisis de civilización, es ver la naturaleza separada de la sociedad. Se parte de que, para resolver los problemas ambientales, el énfasis debe ser el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, cómo resolver en una sociedad capitalista, las crisis ambientales, desarrollemos ciencia y tecnología, que con eso, digamos, se puede resolver el problema. Y lo otro es considerar a la naturaleza, exclusivamente como recurso natural, que puede entrar en el orden crematístico de los precios. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los ecosistemas, podrían ser contaminados, contabilizados en términos monetarios. Sin embargo, ¿cuánto vale un humedal? ¿Cuánto valen los cerros de Bogotá? ¿Cuánto valen las cuencas? Es decir, hay recursos de la naturaleza que no deben entrar en la contabilidad, porque brindan servicios ambientales para la humanidad. Sin embargo, en la lógica del mercado, la naturaleza es, digamos, puede entrar en el orden económico. Entonces, el modelo de desarrollo que se implementó en el siglo XX, que se enfrenta al otro modelo de desarrollo, es un modelo que nos colocó, primero internacionalmente, que eso estuvo articulado a la División Internacional del Trabajo, nos colocó a nosotros, básicamente, como países monocultivadores, dedicados a la explotación y extracción de recursos naturales, monocultivadores, con una incipiente desarrollo industrial, y con un crecimiento urbano grande. Entonces, el modelo de desarrollo estuvo centrado en la exportación de materias primas, y eso fue necesario para eso, hacer grandes monocultivos de banano, café, azúcar, entrar a todo el país, en lo que se llama toda la agroindustria. Entonces, ese modelo fue el que se impuso en el siglo XX. Otra parte del modelo, es que ese modelo, además, se impulsó, se vio, digamos, que en la gran parte del siglo XX, se centró en el desarrollo agrícola en parte, pero ese desarrollo agrícola, a su vez, a través de la revolución verde, del paquete tecnológico, de los fungicidas, herbicidas y pesticidas, para aumentar la productividad agrícola del país. Entonces, el modelo, pues, que se ha cuestionado, de agroindustria, que ha deteriorado los suelos, ese modelo fue el que se impuso en el siglo XX. Además de la extracción de oro, petróleo, de todos los, digamos, recursos naturales estratégicos, que en el país hay. Otro elemento ha sido el latifundismo ganadero, otra característica del modelo de desarrollo, es la gran concentración de la propiedad territorial, y el fracaso, como les decía antes, por tratar de hacer, digamos, es decir, de fortalecer al campesinado en el país, fue un modelo que fracasó. O sea, el primer intento de reforma agraria, se hace en 1936, en el gobierno de López Pumarejo, que intentaba darle una función social a la propiedad, con la constitución del 91, se le intenta dar una función ecológica a la propiedad, y entonces, ahí, se, digamos, que la característica del modelo ha estado centrado, en el latifundio ganadero, en la agroindustria, en el monocultivo cafetero, todos con impactos ambientales, grandes impactos ambientales en el país. Ese periodo lo caracteriza Germán Palacios como de naturaleza modernizada, que va de 1930 a 1970, y en el caso de la política ambiental, entre el 30 y el 70, nosotros no tuvimos realmente gran política ambiental, la política ambiental empieza después del 70, después de la creación del Inderena, que era el instituto que antecedió al Ministerio de Medio Ambiente, se crea el Inderena, como el ente gestor de los recursos naturales en el país, pero predominada sobre todo la visión productivista de la naturaleza. Entonces, ese, digamos, que modelo de desarrollo que estuvo, generó toda una serie de impactos ambientales en el país, que han sido como parte de la fuente del conflicto. Este es un mapa de Germán Márquez, que muestra el mapa del lado derecho, es el mapa de cobertura boscosa, Germán Márquez hace una proyección, dice, los bosques en Colombia, más o menos, si miramos la cobertura original, debió ser la que está en el mapa que tiene al lado derecho, y esta es la que ya está, cuando el libro se publica, en el 2010, digamos, esta ha sido toda la cobertura vegetal que se ha apropiado, la que aparece en blanco. Eso quiere decir, y sobre todo, esa transformación grande se da en el siglo XX. O sea, en el siglo XX hay una gran transformación de los ecosistemas del país, una transformación urbanística creciente, y una gran transformación de bosques, que empieza a generar el conflicto ambiental. Bueno, que ya desde otros que se han pensado, digamos, desde la lógica oficial, había un modelo de desarrollo con esas características, hay que decir que en Colombia, y eso es lo que hay que reconocer en la memoria, en una memoria de reconstrucción de qué se ha hecho en lo ambiental, ha habido otros actores que se han pensado de manera diferente al establecimiento, a la oficialidad, el tema ambiental. Entonces, primero tenemos una serie de académicos que más o menos entre 1940 y el 70 empiezan a cuestionar ese modelo de desarrollo que les señalé. Entonces, aquí tenemos a Enrique Pérez Arbeláez, que nació en 1896, que fue fundador del Jardín Botánico. Tenemos a Ernesto Gull, ex profesor de la Universidad Nacional. Tenemos a Víctor Manuel Patiño, agrónomo ambientalista del Valle del Cauca. Tenemos a Carlos Leman Valencia, que fue el primero en hacer un decreto para la protección de las avenes en el país. Tenemos a Federico Meden, que se dedicó al tema de la... a denunciar la explotación y la extinción de los caimanes en el país. Tenemos al profesor Van der Hammen, el que creó la reserva en la cual está en disputa con la alcaldía. Tenemos a Richard Evans-Schuss. Tenemos una serie de naturalistas que a inicios del siglo XX dijeron Colombia tiene una gran diversidad de recursos naturales y sin embargo es un país monocultivador, dependiente, además ha deteriorado la naturaleza. Entonces, esos primeros naturalistas empezaron a pensar que Colombia sí se tenía que desarrollar hacia el campo, pero no en una economía diversificada y que tuviera en cuenta la conservación. Ellos fueron los que primero propusieron la creación de parques y zonas de reserva forestal en el país, que no había. Entonces, esos académicos empezaron a repensar la idea del desarrollo del país, a criticar los impactos de la minería en los ríos, a criticar el impacto de la economía petrolera, el latifundismo y a plantear acciones. Fueron los fundadores de los jardines botánicos, de las academias de ciencias, de las propuestas productivas en el caso de Víctor Manuel Patiño para el país. Es decir, aquí hay una serie de académicos que desde la geografía, la antropología, en el caso de Raígel Dolmatov, denunciaba el deterioro de las comunidades indígenas, de la calidad de vida y que además planteaban que era necesario integrar a los indígenas al país, porque los indígenas realmente estaban excluidos del desarrollo del país y casi que no hacían parte de la nación. Entonces, hay un pensamiento naturalista que hay que recuperar, de que fueron los que presionaron que empezara a existir una política pública ambiental en Colombia. Enrique Pérez Arbeláez se repensó, ya que aquí se está hablando de territorio, que el país no se organizara por departamentos, sino que se organizara por la cuenca del Magdalena, que organizáramos el país territorialmente haciendo una lectura de relaciones social-naturales. Eso intentamos hacerlo en la constitución del 91 de los ambientalistas, pero los políticos del país no dejaron. Que no se organice el país político-administrativamente por departamentos, sino por cuencas. En este caso era la cuenca del Valle del Magdalena. Y alrededor de la cuenca del Valle del Magdalena, decía Enrique Pérez Arbeláez, con la participación del campesinado de todos los grupos poblacionales, se podría reorganizar el desarrollo del país con criterios ambientales y de conservación. Era la visión sistémica de los recursos naturales. Luego ya en la década de los 70, surge el movimiento ambiental en Colombia. Y el movimiento ambiental en Colombia le ha hecho varios aportes que hay que tener en cuenta para esa memoria. Una, la visión holística del conocimiento. El ambientalismo se caracteriza por ver integradamente las relaciones sociedad-naturaleza. Mientras en el mundo universitario nosotros trabajamos por especialidades, en el ambientalismo y la comprensión de las relaciones sociedad-naturaleza, implica superar la visión cartesiana de la separación sociedad-naturaleza. Para el ambientalismo, comprender los problemas ambientales implica esa integración. Entonces ahí ha habido una gran producción de conocimiento alrededor de esa visión holística. Desde el ambientalismo se planteó, pues finalmente construir una filosofía ambiental. Ahí está Augusto Ángel Maya y los libros, de pronto algunos hayan podido leer, La trama de la vida, y tiene varios textos de filosofía ambiental, en que nos propone romper con la filosofía occidental, que separó sociedad-naturaleza y reconstruirnos sobre otra filosofía ambiental. Pero el ambientalismo, digamos que además del pensamiento filosófico, el pensamiento de la visión holística, también fue un movimiento de denuncia del siglo XX. El ambientalismo junto al campesinado se movilizó contra la siembra de plantaciones de pino y eucalipto en el Darien Valle en la década de los 70. Cuando Cartón Colombia llegó acá, sembró plantaciones de eucaliptos y pinos para procesar la pulpa para el papel, porque aquí demora 5 años, allá demora 15 años. Pero eso implicaba impacto sobre la seguridad alimentaria, ahí se movilizaron los paeses, guambianos y el movimiento ambiental. El ambientalismo se movilizó contra la concesión maderena triple espizán. El ambientalismo se movilizó contra que a los pescadores se los sacara de la participación finalmente y de los beneficios de la pesca. Participaron también los areneros junto al movimiento ambiental, porque se les iba a prohibir la explotación de arena en los ríos, argumentando que era primero necesario hacer un código minero. Aquí ha habido una lucha ambiental desde la década del 70, que ha planteado finalmente el repensaje de las relaciones social-naturales. Ese movimiento ambiental también cuestionó la construcción de megaproyectos como URRA. Ustedes saben que URRA fue una represa, alrededor de esto hubo un conflicto ambiental con 222 emberas asesinados, en una zona de conflicto y actores armados, donde tenía presencia las FARC, los paramilitares, y donde se hacía un gran megaproyecto, que fue la represa URRA, y donde los indígenas reclamaban y señalaban los impactos sobre la pesca, sobre el manglar, que fueron desconocidos por el Ministerio del Medio Ambiente. El ambientalismo también se sumó a la lucha de los UAS, porque en su territorio no hubiese explotación petrolera, sino que se respetara finalmente la idea, finalmente la Occidental nunca encontró petróleo en el territorio UBA, tuvo que vendieron a una empresa española Repsol para explotación de gas, pero finalmente digamos que el ambientalismo ha estado como ligado a la denuncia y a las propuestas. Aquí el ambientalismo ha hecho muchas propuestas en torno al manejo de los recursos naturales. Hay un documento que se llama Tratados Alternativos, que se hizo en Río 92, donde cuando se hizo la Cumbre de Medio Ambiente de Estados, hubo una cumbre paralela de movimientos sociales, donde se hicieron acuerdos sobre, en torno a la finalización del armamentismo, en torno a la crisis ambiental, en torno a la educación ambiental, es decir, hay un acuerdo, hay unos acuerdos internacionales ambientales, y hay otra posibilidad, hay otro planteamiento de cómo hacer la educación ambiental. El ambientalismo de Colombia surgió ligado a lo popular, surgió ligado al campesinado, surgió ligado a los indígenas, a diferencia del ambientalismo europeo, que es más de clases medias, este ha sido un ambientalismo popular. Y como ambientalismo popular hemos tenido varios principios, uno dice, la fuente, la riqueza de las naciones, no se mide sólo por la naturaleza, sino por el trabajo humano, lo que le da la riqueza a una nación es la naturaleza y el trabajo humano. Y la idea de que el ambientalismo no se centra, digamos, su lucha no es por la conservación per se, sino es la lucha por el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos. Gracias. Aquí hay una frase de final, que me parece que nosotros la colocamos en la declaración final, los ambientalistas y el movimiento social, para cerrar y dar el paso a la otra conferencia, que dice, entendemos que la naturaleza hace parte del conflicto armado de violencia en el país, y que justamente su razón parte de una falta de distribución equitativa del territorio, de una desigualdad social en el disfrute de los recursos naturales y el desconocimiento del derecho de la propiedad de los territorios por parte de los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y populares. Gracias. Maestro, muchísimas gracias, está muy amable. Bueno, yo quisiera que tuviéramos un espacio de preguntas, pero entonces me gustaría como dejar para el final, después de las dos conferencias, si les parece, para digamos, también ganar un poquito de tiempo. Entonces, me permito presentarles al profe Carlos Alberto de Navidez Mora, él es profesor de la Universidad de París III, tiene mágister en Antropología en la misma universidad, y es doctor en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana de México, ¿cierto? Él es profesor del programa Antropología de la Universidad Nacional y de la Universidad Externado de Colombia, miembro y fundador del movimiento social Fuerza Común, con el cual ha construido mancomunadamente trabajo con comunidades rurales, de lo que él denomina la Colombia profunda, y es director del Informe Nacional de Pueblos Indígenas, del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Organización Nacional Indígena Colombiana. Un fuerte aplauso, por favor, para el profesor. Disculpa un momento, por favor, un segundito. Muchachos, qué pena, una pequeña interrupción. Necesitamos recoger el trabajito que quedó pendiente de la sesión pasada, la profesora Julie va a recogerlo, es el asunto este de las cédulas que ustedes tuvieron que traer terminadas el día de hoy. Esas cédulas tienen que estar marcadas, por favor. Y acá afuera nos indican también que hay una exposición para cuando bajemos nuevamente a la Camilo, hay una exposición que realizaron los semillores de investigación de acá de la Facultad de Ciencia y Tecnología, para que por favor le demos una miradita antes de bajar. Entonces, en un minutico, por favor, entregamos y le damos la palabra al profe Alberto. Es un gusto estar aquí también porque creo que hay un momento muy interesante en el país, porque creo que ustedes hacen parte de una generación privilegiada en términos de los retos que tiene este país los próximos 30, 40 años, que son retos que no sólo tienen que ver con una circunstancia coyuntural, sino que se han venido tejiendo a lo largo, por lo menos de las últimas, dos últimas décadas, que tienen que ver con transformaciones en la dinámica del país, en la dinámica política, cultural, social del país, que han logrado generar procesos de movilización social muy interesantes, que han puesto sobre el tapete posibilidades de transformación en eso, creo que la charla muy interesante y completa en términos de lo que, desde dónde estamos hablando del doctor Novoa, nos ilustra muchísimo más de lo que yo podría decirles, pero creo que hay una cuestión que es fundamental, esto que estamos hablando como proceso de paz, los acuerdos firmados con las FARC, no son una coyuntura, ni son simplemente una suerte de formalidad jurídico-gubernamental, sino que nos hablan de un proceso que se está resolviendo en muchísimos lugares de este país, en las veredas de este país, en las regiones, en los municipios, en los barrios de este país, y que no podemos encasillar simplemente en lo que jurídicamente o en términos políticos administrativos, algunos han determinado como implementación de los acuerdos, como si se dependiera de una suerte de direccionalidad del Estado hacia las regiones y hacia el país, y dependiéramos sólo de ella. Una idea que espero madurar a lo largo, o en algún momento de esta charla, es que esta idea de que el conflicto armado está relacionado con una suerte de abandono o de ausencia del Estado, pues es una premisa que nos ha hecho muchísimo daño para comprender justamente el valor de las dinámicas locales en el proceso de construcción de país, de nación, de capacidades regionales de vida. Más que hablar de ausencias del Estado y por lo tanto de una suerte de, por favor, que el Estado llegue ahora en forma de implementación de acuerdos, pues sería muy dañina para nosotros, porque justamente nos quitaría algo que también espero desarrollar en esta charla, que es la potencia social que existe en Colombia, y cómo justamente esa potencia social hace parte de una red vital que se configura en distintos procesos regionales. Y cómo hoy es necesario ponerle énfasis, mirarla, sentirla, construir esa red vital en términos de desarrollar la potencia social a la que está atada. Me han dicho que presente una reflexión, entonces, en términos de esa noción, yo la he denominado como proceso de paz, ecosistemas esenciales para la vida y configuraciones regionales en Colombia. Es la idea genérica que quisiera dejar, digamos, punteada en estos 30 minutos que quiero hablar con ustedes para poder continuar con las otras actividades que me parecen muy interesantes. Y me han dicho también, digamos, que relacione un poco la actividad del profesor Falsborda en la construcción de este pensamiento, digamos, y vamos a hacer el intento. Partamos de esto. Como lo decía ya el profesor Novoa, Partimos de una idea del conflicto no como una suerte de catástrofe cultural o algo así como algunos lo anunciaron en cierto momento de que en Colombia existe algo así como cultura de la violencia y que lo que nosotros hacemos es desarrollar una serie de patrones de confrontación dada esa suerte de cultura de la violencia, sino que podemos entender el conflicto como un constituyente de los procesos sociales. Y entender el conflicto como un constituyente no puede convertirse simplemente en una suerte de valoración solo positiva del conflicto, sino de situarnos de cómo nos situamos en él. No solo es analítica, sino cómo nos situamos. En otras palabras, cómo nos disponemos nosotros a luchar al interior de los lugares en donde estamos para resolver planteamientos sobre la vida. Y me parece que esa noción de lucha en Colombia es muy importante. La noción de lucha la podemos rastrear por lo menos hace unos 520 años, hace unos 514 años, ¿cierto? Y con insistencia, hace unos 470 años, cuando en diversas regiones de esto que hoy llamamos Colombia, que es una invención, ¿cierto? Una población que también se inventaron hace 470 años, a la que le llamaron indios, un tremendo invento, los indios no existen ni existían, ¿cierto? Fue una denominación política, empezaron a expresarse en distintos lugares de este territorio, en términos de una historia territorial, productiva, organizativa y cultural, que tenían por lo menos, digan ustedes, unos mil años de procesos de configuración. Y sobre esos mil años de procesos de configuración, se expresaron desde el mundo guayú en la sierra, lo que hoy conocemos en el desierto de la Guajira, hasta estos mundos ticunas, o lo que hoy conocemos como los ticuna, en la Amazonía, pasando por los distintos pueblos, que formularon lo que en términos andinos, algunos le llamaron resistencia. Y desde ese momento, ese es el primer momento de construcción de eso que podemos llamar construcción social del territorio, que es desde donde creo, podemos ir entendiendo lo que significa la noción de conflicto desde una mirada ambiental. Porque esta construcción social del territorio se vio alterada, esta dinámica de milenios, de siglos, se vio alterada, obviamente, por el proceso de la conquista y la colonia, pero allí, al interior de esa alteración, se fue configurando un proceso de lucha que la ha manifestado una y otra vez de distintas maneras. Lo expresaban a finales del siglo XVII. Varios pensadores de estos pueblos, en términos de ir denominando justamente a los lugares en donde se reproducía la vida indígena y lo que empezaba a florecer como vida campesina, o lo que ya se distribuía en los territorios de este país, como las conocidas arrochelas, lugares que se salían de los dominios coloniales, o los palenques negros, empezaban justamente a delinear unas formas de ordenamiento, unas formas de relación, en donde el mundo humano, el mundo natural y el mundo espiritual estaban ligadas. En el trabajo reciente que acabamos de hacer, a esa ligazón entre mundo natural, entre mundo espiritual, y mundo humano, le hemos llamado, siguiendo la palabra de algunos mayores, red vital. Entonces, no es un concepto este, que viene de afuera, no es un concepto eurocéntrico, y una forma de descripción de nuestros conflictos, desde un término que podemos citar con facilidad, sino que hace parte de la emergencia, de lo que podríamos decir, conceptos de la vida, que han ido delineándose a lo largo de nuestra historia. Esa red vital, ha sido a lo largo de estos siglos, pongámosle estos 470 años, ha sido alterada, interrumpida, o administrada, desde afuera, de unas maneras particulares. Cuando hablemos de interrumpidas, justamente, como esa red vital ha sido cortada en una de esas relaciones. Hay modalidades de interrupción, los asesinatos, las masacres, hay modalidades de alteración, que alteran la vida de la red vital, como los desplazamientos o los caminos. Hay modalidades de administración, que obligan a la gente, por ejemplo, a no caminar por sus caminos, a no sembrar sus productos, o como pasa en muchos de los barrios de Bogotá, a prohibirse estar en determinados lugares. Somos peligrosos en los parques. Entonces, esto es algo que viene constituyendo y el concepto de lucha se expresó muy rápido, desde, vuelvo y les digo, desde finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, con contundencia, finales del siglo XVIII. La vida es una lucha, luchamos y la lucha nos compone. Que es mucho más rico, tanto la noción de red vital, como la de lucha, que es esta de movimiento social y esta de conflicto de la naturaleza, me parece a mí, porque sigue expresando una suerte de exterioridad, sigue expresando una relación como si nosotros no estuviéramos allí, como si no nos compusieran las entrañas mismas esta relación. Y podemos mirar a partir de allí varias cosas. ¿Cómo fue configurándose este territorio? Sabemos que a la conquista y a la colonia española le resultó más eficiente en términos de su modelo de explotación colonial, seguir las dinámicas andinas y lo que significaron, por ejemplo, o lo que significó la cuenca del Magdalena como un conector y parte de la cuenca del Cauca como un conector, en términos de eso que ellos llamaban el interior del país y los puertos por donde, sobre todo el de Cartagena, por donde se terminaban sacando el oro, las esmeraldas, la plata, etc. Y esa longitudinal andina se convirtió en un eje que hasta hoy sigue construyendo las redes nuestras. Si ustedes ven un mapa vial de Colombia es evidente en donde tienden a densificarse las redes viales, las redes eléctricas, las redes de conexión tecnológica, etc. En ese lugar y dejaron por fuera, esto entre comillas, porque nunca fueron dejadas por fuera, justamente nunca hubo la tal ausencia, pero se construyeron otro tipo de presencias, otro tipo de interrupciones, otro tipo de alteraciones en lo que hoy podemos denominar el Chocó o lo que denominamos hoy el Chocó, la Orinoquía y la Amazonía. Y eso nos fue trazando la lógica de entender y de habitar este lugar que llamamos Colombia. Y esa, algunas veces decimos y siguiendo el artículo séptimo de la Constitución que hay una suerte de incapacidad histórica para entender algo que hoy lo asumimos a priori, pero yo pienso que hay que seguirlo repensando todo el tiempo, que es Colombia es un país de regiones. Pero esa idea que pareciera pues casi que de sentido común tiene que ser manejada con cierta provocación, porque cuando decimos Colombia es un país de regiones y Colombia por lo tanto a partir de ese país de regiones es un país en donde se manifiesta una gran diversidad, eso no puede ser simplemente una marca descriptiva de las condiciones geográficas, paisajísticas, climáticas, naturales, como le llamaron los franceses a finales del siglo XIX y siglo XX cuando estandarizaron eso que llamamos las cinco regiones naturales del país, sino lo que significa el flujo, la movilidad, la potencia nuevamente de las redes vitales que constituyen esas dinámicas regionales y entender acercarnos a esas redes vitales nos puede permitir justamente entender la dimensión a qué le llamamos diversidad, a qué tensiones, a qué contradicciones, a qué formas de lucha le llamamos diversidad, pero también las potencias que están allí en términos de entender nuestras capacidades históricas de manera distinta. Estamos celebrando a punto de conmemorar mejor algo que se llama el Bicentenario E, lo que podríamos decir las batallas que definieron la independencia del mundo español. Y ahí ocurrieron cosas extrañas, pero en primer lugar una maravillosa movilización humana. inició el 4 de junio, una espeluznante movilización, ¿cierto? Desde allá, cerca a la desembocadura del Orinoco donde quedaba un lugar que se llama Angostura, donde se reunieron digamos en 200 años atrás en febrero de las distintas provincias representantes para definir justamente eso que se llamó independencia, pero les digo el 4 de junio porque se inició un proceso de movilización, esto que llamamos el ejército libertador es un enjambre, una multitud para utilizar este término de hombres y mujeres que recorrieron desde Apure y Casanare este continente hasta llegar a casi saludar al viejo Artigas en Uruguay. Ese recorrido maravilloso estaba relacionado también con recorridos que se estaban haciendo en los mismos años, en los años que antecedieron al ejército libertador, quizás el más importante que solemos nombrar es la comisión, es la expedición botánica, pero hay otro recorrido anterior que es maravilloso que fue la insurrección, una serie de levantamientos populares, en la historiografía nuestra se habla mucho de los comuneros, pero como los comuneros existieron también en el sur del país y quizás el más ejemplar de ellos el levantamiento insurreccional de Tupac en el Perú, de Tupac que increíblemente allá lejos, lejos en esas épocas y hoy lo vemos lejos el norte de Bolivia y el sur del Perú, imagínense en esas épocas, pero que la gente de la Orinoquía, la gente del Casanare que se movilizaría conocía sus manifiestos, que se movilizaría después a ese encuentro, entonces esta movilización social humana generó un proceso de reconocimiento de ir andando por estos andes, pero miren lo que les acabo de decir también, de ir generando transversalidades que recurrían a esa historia ambiental, a esa suerte de memoria ambiental que la colonia fue divorciando, una, justamente las relaciones por ejemplo entre los llanos y lo que hoy conocemos como Boyacá o lo que en el sur del país denominamos Panamazonía, las relaciones entre Pacífico, Andes y Amazonía y se fueron recreando justamente desde allí de la mano por ejemplo de lo que Caldas hizo en el suroccidente del país desde Popayán, se fueron recreando formas novedosas de entender esa red vital que nos configura y cómo esa red vital había sido afectada, pero extrañamente el modelo instaurado por la independencia no fracturó de manera determinante el ordenamiento político-administrativo de la colonia y pese a los esfuerzos de ese ejército libertador por constituir por ejemplo una gran comunidad que le llamaban Gran Colombia, pues terminamos nuevamente divididos en una serie prácticamente prácticamente las mismas fronteras que había instituido la colonia eso que llamamos gobernación o llamaban ellos gobernación de Venezuela, el virreinato de la Nueva Granada, la gobernación de Quito, el virreinato en Lima y pese a todos los esfuerzos la fuerza colonial del ordenamiento se mantuvo y también se mantuvo al interior, eso que algunos llaman el andinocentrismo en la concepción de construcción de este país también se mantuvo en su interior y el siglo XIX terminó convirtiéndose en una suerte de asalto territorial desde unas divisiones político-administrativas que justamente estaban ancladas a ese modelo colonial quizás la más importante de ellas eso que se conoció como el gran estado del Cauca cuyo epicentro era Popayán. cierto como uno de los lugares claves en términos de las familias y sus formas económicas la economía política de esas de esa gran región en términos del oro que existía en los bordes en las dos bordes de la cordillera occidental y se asaltan digamos esas dinámicas y nosotros conocemos este periodo como lo del un siglo de guerras civiles que termina de una u otra forma con la guerra que conocemos como la guerra de los mil días ahí hay un nuevo proceso de configuración de estructuraciones de acciones que van definiendo varias cosas hubo ensayos durante el siglo XIX el ensayo federalista de la constitución de 1863 pero que termina subsumido en un frente nacional el primer quizás tal vez no el primero pero un frente nacional poderoso que se instituyó con la constitución de 1886 cierto que en la historiografía se conoce como la hegemonía conservadora pero realmente lo que ocurrió en 1886 es que parte del partido liberal concertó con el partido conservador de la época y expresó esa constitución Rafael Núñez venía del partido liberal y el señor Caro del partido conservador y construyeron lo que Martínez Guillén llama justamente un patrón de frentes nacionales para poder manejar entender provocar una serie de ordenamientos territoriales en este país y una de las expresiones de esa noción de frente nacional termina haciéndola el vencedor entre comillas de la guerra de los mil días o quien expresaba el bando vencedor el general Reyes y el que expresaba el bando vencido que era el general Uribe ellos terminan como lo decía alguien terminan diciendo esto más o menos de una manera coloquial y nada rigurosa pero hay dos expresiones divide y vencerás estos grandes estados estas formas digamos de ordenamiento colonial como el Gran Cauca que tenían poderes económicos territoriales y que podían reproducir ejércitos con cierta facilidad debían ser divididos o Bolívar etcétera etcétera el divide y vencerás pero también a cada quien hay que darle lo justo y en general a esas grandes élites de estos lugares habría que darles algo justo y lo justo seguía pensando en esa relación colonial cuáles eran las vías para extraer y sacar tener una frontera y en lo posible un puerto en el Magdalena hay mapas interesantes en nuestro ordenamiento territorial como el de Boyacá que tiene una puntica por allá al nororiente que se llama Cubará un municipio límite con Venezuela y tiene otra puntica un poquito más grande que es puerto en el río Magdalena que se llama Puerto Boyacá las relaciones entre la gente de Cubará en el pie de monte de la serenidad del Cucuy en donde se empieza a andar las grandes llanuras de la Orinoquía y la gente pescadora del Magdalena medio bloguera de Puerto Boyacá pues realmente son bastante esquivas pero sus relaciones con Tunja son aún más esquivas o la gente del sur de Bolívar de Cimití y San Pablo que todavía hoy pese a todas las carreteras y tal tienen que atravesar cinco departamentos para llegar a su capital Cartagena un recorrido un peregrinaje que habla justamente de que estos ordenamientos ese mapa político administrativo que se configuró entre 1905 y 1910 con ires vueltas más departamentos menos departamentos etcétera etcétera pero que terminó configurando casi casi con hoy ya les llamamos departamentos en un momento se llamó independencias comisarías etcétera pero si uno ve ese mapa político administrativo que terminó en 1910 y ve el de hoy prácticamente con excepciones como el eje cafetero y otras pero prácticamente es el mismo por la misma época y entonces tenemos y todas ellas están relacionadas están alterando están afectando redes vitales tanto este ordenamiento político administrativo que no se trazó recorriendo como lo hubiera dicho la comisión coreográfica en los años 50 del siglo XIX no fue recorriendo no fue peregrinando como lo decía Manuel Ancísar que debía hacerse esto sino que se trazó desde una lógica elitista mirando justamente cómo se extrae cómo se gobierna y cómo se mantiene una clientela poderosa de reproducción no se pensó no se pensó en la gente pero menos cuando estos enclaves económicos se fueron disponiendo menos se pensó en la gente la gente de la chorrera los muinui los murui muinane conocidos como huitotos pues tienen relatos justamente lo que significó la interrupción del gran canasto como le llaman en términos del proceso de esclavitud pero no sólo el proceso de esclavitud sino de genocidio que desde la última década del siglo XIX hasta 1930 prácticamente extinguió física y culturalmente a uno de los lugares más diversos del mundo ellos han ido reconstituyendo ese canasto con gran fortaleza y por eso para ellos como para los barí que tuvieron que enfrentarse a la concesión barco-petrolera para ellos cuando hablamos de conquista en estas formas de historia occidental que tenemos no lineales como conquista colonia-república ellos le dicen a uno no, no, no la conquista continúa la conquista es un patrón para establecer relaciones como hoy lo están viviendo los aguá los seapidara las formas campesinas de la bota caucana las dinámicas de vida campesina de la bota caucana los pescadores de gamarra el patrón que se va ejerciendo se establece de una manera determinante y va a constituir una forma de intervención de interrupción de redes vitales desde principios del siglo XX entonces tenemos justamente que estos caminos de diversidad han sido alterados han sido interrumpidos porque en ellos se han trazado una serie de vectores por ejemplo el vector este de la homogenización de lo que se llamaba cómo llegar al progreso llegamos al progreso a través de todos volvernos somos como lo decía en su momento la constitución del 86 cierto esto es una nación de blancos o debemos ir hacia una nación de blancos católicos y obviamente en donde los oficios políticos pasan por los hombres y esas nociones de homogenización desconocían de manera no sólo anecdótica sino que realmente interrumpían estas dinámicas de la diversidad pero allí mismo se fueron aprendiendo situaciones muy interesantes voy a comentarles otro ejemplo indígena por esa misma época de la constitución del 86 cuatro años después de la constitución del 86 hay una ley muy interesante la ley 89 de 1890 que decía algo así que los indígenas eran menores de edad incivilizados que había indígenas de resguardo y salvajes y que el estado en 50 años debía promover su integración como ciudadanos y que esa integración como ciudadanos o sea en nuestras palabras debían desaparecer y que esa integración debía estar tutelada por la iglesia esa ley que parece una ley muy fuerte vista desde la diversidad que buscaba justamente generar un dispositivo una tecnología de homogenización pues fue utilizada de una manera muy interesante por los mismos pueblos indígenas los pueblos indígenas le dieron la vuelta y le dieron la vuelta desde donde desde la concepción de la red vital por eso la discusión nuestra no puede ser la discusión eurocéntrica está allí la red vital y dijeron ay que bien la ley 89 de 1890 nos reconoce yo diría como así que lo reconoce si está diciendo que van a desaparecer justamente como vamos a desaparecer significa que existimos no puede desaparecer algo que no existe y donde reconoce eso en nuestra existencia colonial en la pervivencia de estos pueblos en la colonia entonces empiezan a decir y por lo tanto hasta que no desaparezcamos eso que nos están reconociendo en términos de existencia colonial o sea las cédulas coloniales sobre sus territorios son deben ser reconocidos jurídicamente por el estado y obvio que sí y se convirtió en una herramienta justamente de lucha el viejo Quintin Lame iba al principio utilizó todas las tácticas posibles ahí se creó la primera guerrilla en Colombia en el Cauca justamente en 1914 pero después inició todo un proceso de ir y venir como escribano a Popayan diciendo mire allá hay gente metiéndose en nuestros resguardos y mire la cédula colonial que dice hasta dónde van los límites etcétera etcétera y eso es otra cosa que creo que hay que aprender en estas épocas en donde nos disputamos sólo político jurídicamente eso que llamamos implementación de paz y esas entonces esas resistencias luchas coloniales esas que se fueron desarrollando por la independencia y sus alzamientos esos recorridos digamos en la emergencia de sujetos cómo van emergiendo sujetos en esas dinámicas que justamente configuran esas redes vitales esas posibilidades digamos después esta generación como la llamaba el profesor de naturalistas una generación muy interesante en Colombia digamos que creo que necesita ser reciclada en estas épocas la generación de Antonio García la generación de Ernesto Gull porque ellos vuelven a caminar y conversar por este país esta generación de los 20 y 30 aquí en los 20 en mil justamente por hace 100 años estamos muy conmemorativos pero hace unos 100 años en 1919 en estas calles de esta ciudad se reunió el Congreso Obrero le llamaron pero ¿qué era el Congreso Obrero? ¿quién vino al Congreso Obrero? hay un libro de la profesora Tila Uribe muy interesante que cuenta esa historia pues vino Quintín Lame a hablar de esas luchas del suroccidente vino gente que venía de lo que se llamaban los baluartes en lo que hoy es Córdoba y Sucre vino gente del norte del valle vino gente que estaba peleando en las petroleras en las concesiones petroleras y que 3, 4 años después constituiría las bases del sindicato petrolero en Colombia la uso y esa gente vino a recrear vino gente de lo que después se llamaban las bananeras vino gente de esa configuración regional que no es un ordenamiento geográfico paisajístico sino de esas redes vitales de eso que podríamos denominar regiones vida y se fueron expresando y eso mismo alimentó a esta generación de los 30 y 40 en donde estaban Antonio García un economista que justamente que justamente desde 1937 38 39 lo que hicieron fue recorrer este país crearon algo como que se llamó en la normal superior y después en el instituto etnológico crearon centros para entender el proceso regional pero ese proceso regional vuelvo y digo está integrado a esa visión holística o en términos de red de la vida entonces lo que parece o la idea digamos justamente que quisiera dejarles es que esta noción de lucha para este momento esta noción de lucha de procesos de configuraciones de regiones vida se establece en este país históricamente y no sólo es una fórmula de recreación legal en términos de un ordenamiento territorial o de propiedad de la tierra sino que dibuja necesariamente una suerte como de alumbramiento nuevo tenemos que alumbrar a este país alumbrar también en el sentido de ayudar a nacer pero también en el sentido de despejar de dar luz porque esa visión dicen en mi tierra en Nariño y en el Cauca también esa visión nos permite ir por los tiempos de adelante que es recorrer esos pasos para proyectar nuestra potencia entonces cuando hablamos de esto ambiental no es un concepto sino una forma una producción social del espacio que en Colombia tiene una serie de configuraciones de regiones vidas específicos que los podemos volver concretos que se movilizan territorial política productiva y culturalmente y son en esas cuatro dimensiones déjenme repasar las cuatro dimensiones siempre no sólo podemos ver esto en términos de lo económico o de lo espacial ninguna de las determinaciones nos sirve para entender las regiones vida y las redes vitales que están allí sino son estos tejidos territoriales productivos políticos y culturales esas cuatro dimensiones tejiéndose constantemente que también permiten entender que esta región es vida no son una cosa esquemática sólida sino que se mueve fluyen y alrededor de esas redes vitales uno puede ir mirando justamente o definiendo algo que Falsborda llamaba ecosistemas estratégicos pero que con algunos amigos en los recorridos que venimos haciendo le llamamos ecosistemas esenciales para la vida porque alrededor de esas regiones vida se han establecido unos ecosistemas que son claves para justamente la reproducción la repotenciación de nuestras posibilidades como nación hay varios les voy a pues aquí vivimos con uno cierto el ecosistema el ecosistema esencial del sumapaz y pienso que parte justamente de esta dinámica que le podríamos llamar de reconciliación tiene que ver con relacionar esos ecosistemas esenciales con estas configuraciones de redes vida y con las vidas culturales que los tejen ecosistemas esenciales para la vida las regiones vidas como configuraciones históricas y las vidas interculturales que es otra clave muy importante en este país nosotros no hay lugar en donde no podamos establecer procesos de vida intercultural en todas partes que ustedes pueden ir a la región que quieran al lugar que quieran de Colombia y siempre van a encontrar dinámicas interculturales ya hay una fuerza que se expresa voy a pasarme y quisiera justamente voy a saltar un poco lo de la configuración del estado pero entonces no podemos depender solo de las narrativas jurídicas y de los discursos económicos tenemos que afectar esas narrativas jurídicas y esos discursos económicos desde las vitalidades que se expresan en estas regiones tenemos que tener la capacidad justamente de explorar y reordenar a partir de ahí los límites que se nos imponen como sociedad hasta donde vamos política administrativamente qué tipo de posibilidades económicas tenemos y entender justamente una nueva valoración de la política allí que es que la política es una lucha que busca justamente ordenar los límites que estructuran la vida social y desde allí mismo entender cómo el habitar el trabajar y el juntarnos hacen parte de esas reformulaciones que tenemos que construir eso significa también generar dinámicas de no de identidad sino de configuraciones culturales porque esta palabra identidad es muy peligrosa la palabra identidad a veces evita ver las relaciones interculturales no los flujos sino justamente entender esas configuraciones culturales y de ahí mismo asumir cuáles han sido los conflictos ambientales y los conflictos ambientales justamente se expresan entre sistemas de vida o redes vitales y modelos productivos y esos sistemas de vida y redes vitales entran en contradicción con determinados modelos productivos y tenemos que entenderlos en esa configuración de regiones vidas no es lo mismo la red vital de la amazonía enfrentada al modelo productivo de la deforestación que la red vital de los pescadores del Magdalena Medio enfrentados a la dinámica de ampliación de cultivos de palma africana o de ampliación de latifundios ganaderos o la red vital en Nariño enfrentada a los procesos de concesiones mineras entonces los conflictos cuando hablamos entre esas redes vitales entonces no solo es entre humanos y esos modelos productivos que no solo tienen la escala local sino que tienen una escala que se va ampliando en términos del modelo del modo de producción capitalista y pensamos que allí que justamente esos son los conflictos sobre los que tenemos que actuar en este momento y sobre los que tenemos que disponer nuestras capacidades y finalmente quisiera expresar algunas palabras frente al papel de Falsborda en este sentido que es el mapa que van a ver allá Falsborda inició desde los años desde 1950 y tanto en una tesis famosa sobre los campesinos de los Andes aquí en el altiplano pero quizás su actividad muy interesante empieza en 1968 con un libro que él llama ciencia propia y el llamado a construir un proceso de autonomía de pensamiento propio hay un ciclo que va de ciencia propia de ese primer texto a un manifiesto que escribe en el 2002 con un biólogo que se llama Luis Eduardo Mora Osejo ese manifiesto se llama manifiesto por la autoestima de la ciencia en Colombia ese es un primer recorrido que quiero afirmar una lucha que es como docentes como pedagogos que tiene estas claves que significa un manifiesto por la autoestima nuestra cierto de lo que producimos en primer lugar generar una acción pedagógica en términos de lo que él denomina la investigación acción participativa o aprender a sacar los conceptos de la vida o aprender a sumar saberes lo segundo que es muy importante pedagógicamente ustedes van a ser docentes cierto no es tanto a transferir información eurocéntrica transferir transferir sino a producir esa información para eso necesitamos tener una lógica del contexto en donde estamos nosotros estamos en un mundo del trópico complejo y frágil muy diverso y frágil que se altera con facilidad somos muy diversos pero si sacamos parte de esa diversidad morimos es muy distinto en los mundos equinoxiales donde hay menos diversidad pero hay más consistencia entonces nosotros tenemos que contextualizar nuestro conocimiento a esta complejidad y a esta fragilidad tenemos también que lograr nivelar paradigmas que no es este cuento solo de diálogo de saberes así a la escuela gringa sino realmente entender cuáles son los combates epistémicos que tenemos que dar combates epistémicos como lo enseñan mayores campesinos y las mujeres que luchan en distintos lugares no solo es que tú contribuyes con este conocimiento yo contribuyo con este sino establecer ello pero también lo que significa la endogénesis que cómo producimos y hacemos productividad en este país y finalmente cómo generamos creatividad nacional y una política científica propia en unas universidades que tengan mayor capacidad participativa ahí hay una clave que está relacionada justamente con el otro camino que estableció Falsborda que ustedes lo van a ver en ese mapa que es el camino desde las insurgencias de las provincias de un rastro histórico que él va viendo hombre aquí se fue estableciendo un ordenamiento territorial de la gente y esa insurgencia de las provincias sigue manifestándose en las movilizaciones que vemos cada año en este país a lo que él llamó acción y espacio o sea la necesidad de actuar no sólo de leer no sólo de interpretar sino de actuar sobre ese ordenamiento territorial de actuar sobre el espacio que él le llamaba es el momento de la autonomía es una acción desde la autonomía para que esos espacios se vayan construyendo en clave de paz que no es otra cosa que en clave de lucha para transformar muchas gracias bueno invito entonces por favor a nuestros panelistas que se sienten aquí un momentico para abrir un espacio breve pero importante de preguntas que ustedes puedan tener a los invitados de la cátedra ambiental del día de hoy así que bueno ¿quién tiene preguntas? por favor buenas tardes a todas y a todos es más una pregunta hacia Carlos Benavides y pues siento que si pensamos de la misma forma en el sentido de que todo está ligado a un marco hegemónico no solamente político y económico sino también cultural dentro del marco cultural reivindicando a Gramsci sí creo que está regido también por medio de la educación por medio de los medios de comunicación y por medio de la religión sin embargo no me queda muy claro varias cositas la primera es en esencia se entiende que la hegemonía es un problema en cuestión de que tiende a ser muy violenta contra el multiculturalismo o contra cosas que sean completamente diferentes en esencia creo que está muy ligada independientemente de que sean lógicas capitalistas como la escuela austriaca como el kinesianismo etcétera y etcétera diferentes tipos de lógicas independientemente de que sean capitalistas o que sean socialistas siento que la hegemonía por medio de esas dos doctrinas políticas y económicas creo que van a dar diferentes tipos de problemas tanto en el marco multicultural como en el marco epistemológico en su merced eso no me queda muy claro mi pregunta es usted desde su subjetividad para usted cuál sería un tipo de solución entendiendo que la humanidad siempre cambia para que el mundo sea muchísimo mejor muchas gracias otras preguntas por favor alguien más tan tímidos muchachos yo quisiera hacer una también al propio Alberto y tiene que ver con un concepto que su merced mencionó varias veces que se llama el de red vital yo quisiera pedir el favor de que nos ampliara un poco ese concepto porque entiendo digamos que pues de acuerdo a un poco a lo que nos planteaba puede ser base digamos de manera concreta para estas discusiones sobre el ordenamiento territorial y digamos particularmente sobre unos ordenamientos territoriales que sean alternativos digamos a estos hegemónicos que se ven digamos planteando esa sería la segunda muchachos compañeros compañeras alguien más pues la verdad la pregunta sirve para los dos pero me parece mejor que la puede responder el profe José Novoa y es frente a ese pensamiento que nos describía ese pensamiento ambiental cómo podría estarse configurando actualmente y qué papel tiene el rol de la universidad y de pues especialmente esa construcción académica tan fragmentada tan conservadora frente a lo que nos está pidiendo las demandas del pensamiento ambiental y en ese sentido cuánto tenemos que decir para las figuras que creen en el desarrollismo que parece que se está tornando un peligro toda esta valoración de la parte ancestral cultural y del mismo pensamiento ambiental popular porque en un texto ya se ve como una amenaza parece ser que esas personas que construyen esas visiones de desarrollo están viendo peligro en estas posturas y yo plantearía una última también para el profe Novoa y es que tiene que ver y con esto ya dejamos para que digamos los profes nos colaboren digamos con sus reflexiones la pregunta que quisiera hacerle tiene que ver con si su merced digamos puede encontrar una relación más o menos clara entre esto que su merced se llama ambientalismo popular y lo que podrían ser digamos formas de ordenamiento del territorio un poco digamos como podría entenderse esa relación básicamente serían pues básicamente las preguntas que tenemos entonces pues yo les vuelvo a dar la palabra bien frente a la primera pregunta el papel de la universidad pues a pesar de que la universidad está fundada sobre la fragmentación del conocimiento en la universidad ha habido como lo decía en la conferencia algunos académicos y el profesor Carlos retomaba el manifiesto de Falborda que hizo con Mora Ocejo y los naturalistas que yo señalé recuperaron una idea era la la de la tropicalidad positiva porque finalmente aquí se construyó una idea de tropicalidad negativa como el trópico como lo lo exótico lo lo insalubre incluso los españoles cuando llegaron tendían a sentarse en las zonas más similares supuestamente en los climas al europeo y las selvas y esos lugares inhóspitos o lo que consideraban aunque lo trópico no sean solo las selvas pero los naturalistas que yo señalaba Pérez Arbeláez Ernesto Gull todos estos estaban en la idea de la recuperación de lo tropical desde la universidad y desde el ámbito universitario a pesar de que fueron digamos no fueron un movimiento social más digamos que más bien un movimiento de ideas intelectual que a través del caminar el investigar el estar con comunidades empezaron a ser referentes importantes para que se empezara a hacer algo de gestión pública en el país cumplieron un papel fundamental luego ya en la década de los 70 Aníbal Patiño por ejemplo hacía jornadas con los estudiantes él había estudiado ecología en Estados Unidos ecología acuática investigaba la luna de Sonso y establecieron por qué tenía que ver la industria en la contaminación de la laguna y generaron todo un movimiento universitario alrededor de la defensa la laguna de Sonso el profesor Gonzalo Palomino en el Tolima quien también introdujo el término de ecología cotidiana en Colombia que era ver el ambientalismo no sólo como lo estructural sino en la vida cotidiana el profesor Luis Alberto Osa quien falleció hace poco desde la medicina desde el ambientalismo popular en el eje cafetero es decir las universidades han tenido académicos que se han sensibilizado frente a los impactos del modelo de desarrollo frente a lo que ha significado la situación del campesinado de los indígenas de las comunidades y que se comprometieron y se han comprometido Augusto Ángel Maya también lo señalaba fue un filósofo pero también hizo parte del ambientalismo y así una serie de académicos que desde la universidad la construcción de la idea del Instituto de Estudios Ambientales de la Nacional pues se le dé mucho a Augusto Ángel Maya y a empezar a hablar de las relaciones ecosistema y cultura que es básicamente la propuesta de todo digamos que está un poco ahí en esos académicos comprometidos porque finalmente las universidades digamos que viven una dinámica de venta de servicios donde el académico vive en la lógica de la sobrevivencia o de la búsqueda de recursos que muchas veces sobrepasa la capacidad de articularse y lo otro es la búsqueda por articular el conocimiento o sea es que pues nosotros yo recuerdo una anécdota de una estudiante de biología de la Nacional que nos decía yo quiero a alguien que me dirija la tesis de agroecología ustedes a quien conocen porque es que en la Nacional no hay quien dirija una tesis de agroecología en el departamento de biología porque básicamente estaban estudiando fragmentadamente una especie de fauna o de flora pero no frente al tema ambiental no tenían una propuesta y eso que era del campo de la biología entonces la necesidad de integrar el conocimiento pues bueno ahora hay posgrados hay algunos pero yo pienso que el papel de la universidad sigue siendo sigue siendo en esencia también dentro de la universidad y con las comunidades aquí el único la avenida longitudinal de Occidente recuerdo que uno de los argumentos que la defendió Fiede Bien que impidió que se hiciera la aloe en aquella época por el humedal la conejera fue el argumento de un académico que dijo es que si pasa la avenida longitudinal van a morir todas las aves migratorias que hay ahí porque pasarían 250 mil carros diarios y ese argumento tuvo un peso en esa audiencia pública que se hizo aquí en Bogotá es decir los académicos tienen una labor que cumplir o la idea de Van der Hamen de hacer esa reserva era para crear todo un corredor biológico y que hoy está en disputa y que el ministerio lo reconoció a través de una resolución que hoy la CAR que esperaría de Peñalosa poder tumbar esa resolución para darle vía a todo el proceso urbanístico es decir la academia si cumple un papel la producción de conocimiento cumple un papel en términos ambientales en términos de la transformación del conocimiento de la producción de conocimiento en el campo pedagógico en todos los campos de la ingeniería porque el ambientalismo es transversal a todo la idea ambiental es a los ingenieros a los biólogos a los licenciados en sociales a la literatura todavía se tiene la idea de que eso es como el campo de los biólogos o de los psicólogos pero realmente no entonces yo pienso que la universidad así como está construida de a veces poco espacio a la integración a esa el vínculo con las comunidades algunos lo hacen algunos docentes pero hace falta ese desarrollo ya han habido varios seminarios de la red de formación ambiental sobre universidad y medio ambiente el ICFES tenía una red de ese sobre ese sobre el tema ya sobre el tema de territorio y medio ambiente ese es un debate que ha estado en el ambientalismo porque obviamente la naturaleza no tiene límites político-administrativos desde siempre digamos desde Pérez Arbeláes hasta el ambientalismo ya el movimiento ambiental hasta las comunidades afrodescendientes indígenas han reclamado la idea del territorio y de lo territorio un poco se articula con la idea del profesor de redes de vida pues son otras redes que se construyen alrededor de la naturaleza de la cultura de las costumbres eso ha estado planteado pero finalmente el estado colombiano se ha negado fue la lucha de Falborda también en la comisión de ordenamiento territorial porque eso se reconociera pero nunca realmente se cedió porque en juego está todo todo este estado clientelista todo este estado patrimonialista que está en sus entes territoriales ya ligada a toda la toda la estructura clientelar del país toda una cantidad de cosas que son complejas entonces hoy las luchas son por el territorio por la visión de territorio que tienen las multinacionales los terratenientes versus la visión del territorio indígena del territorio afrodescendiente del territorio de los ambientalistas pero nosotros leemos el territorio como esa articulación de relaciones social-naturales o sea entonces cuando yo les decía que Pérez Arbelá se pensó que se articulara la cuenca que el país que se desarrollara alrededor de una edad de una cuenca como la del Valle del Magdalena pero teniendo en cuenta la conservación es porque si no se hacía así y no se pensaba en interrelación con los ecosistemas y sus poblaciones pues no tenía sentido realmente o sea ese modelo de desarrollo que tenemos pues coincido con el profesor pues esa división político-administrativa que se marcó desde la colonia y que fragmentó se mantiene pero esa idea esa idea yo les decía que cuando se hizo la constitución del 91 participaron indígenas ambientalistas intentando introducir en la constitución el concepto de territorio no fue posible y Falborda también hacía parte como de esta idea entonces hoy las luchas son realmente por el territorio las luchas son por el territorio y por unas concepciones de territorio muy específicas y ahí es donde digamos ustedes nosotros yo me informé en el ambientalismo igual que ustedes iniciando por la por el marco universitario luego yendo a las comunidades a los parques naturales a visitar experiencias de agroecología a mirar los manejos del agua en los barrios populares y a tratar de ver cómo se hacían procesos de formación ahí nosotros todos yo creo que uno viene a estos espacios como con esa idea de que realmente uno deje sembrada alguna idea de poder cambiar estas cosas y bueno uno podría citar muchas cosas en que la gente se ha movido la mesa de cerros consiguió aquí que estos cerros no se urbanizaran poniendo una demanda ya ante la corte uno podría decir lo mismo de muchas luchas que ha habido acá también en otras hemos perdido porque pues el modelo de desarrollo y los intereses económicos son muy fuertes pero el debate por el territorio está ahí una cosa es la lógica paramilitar otra cosa es la lógica de los ganaderos otra cosa es la lógica de los comerciantes otra cosa es la lógica de las comunidades y ahí nos enfrentamos diariamente en ese escenario y en los escenarios de guerra sí que la gente lo vive más porque quien se defiende el territorio termina siendo asesinado realmente entonces quizá aquí bueno se tramita de otra forma pero igual tenemos un conflicto urbano también grande entonces lo del territorio ha estado en conflicto o sea vivimos un permanente conflicto ahí entre intereses Colombia recuerden que tiene como el segundo país segundo país con más conflictos ambientales de América Latina tiene toda una constitución verde pero tiene una conflictividad grande ya mapeada por el observatorio de justicia ambiental que muestra todo el enfrentamiento que hay en los diferentes territorios rurales urbanos y entonces esa es una lucha permanente ahí comparto que el legado de Falborda es muy importante sobre todo desde los primeros trabajos de Falborda que abordaron la tierra pero los siguientes ya abordaron el tema del territorio del espacio y ya en perspectiva ambiental ya no las luchas por el espacio simplemente como la lucha por la repartición de la tierra sino en una idea de relación sociedad-naturaleza esta suerte de ¿dónde estás? comparto esa como la mirada o la perspectiva digamos de lo que significa hegemón en varios en varias situaciones a esto les decía como combate epistémico que creo que es parte de lo que tenemos que hacer o sea frente a esta noción eurocéntrica de la naturaleza como recurso como servicio empezar a constituir a construir a conceptos de la vida que vayan a lo que significa común de relación y creo que hace parte justamente de esa que pasa por unas nociones de educación y religión interesantes pero no necesariamente de negación de la religión o de negación de la educación como tal sino de otra yo pienso que por ejemplo en un país como este formas de religiosidad civil pueden ser muy importantes para entender las redes vitales porque a veces nosotros tendemos a esencializar la religión es malvada porque ganó el no entonces creo que esto es más complejo justamente si lo ves desde la trama de las hegemonías entonces ahí hay un combate la segunda tiene que ver con algo también de nuestra historia el zapatismo concibió dos expresiones que a mí me parecen impotentes hasta ahora que es la tierra para el que la trabaja y tierra y libertad una lectura eurocéntrica pensaría que la noción de la tierra para el que la trabaja que expresó el ejército del sur de Emiliano Zapata estaba pensando la tierra en términos de medios de producción pero no lee la segunda parte de la consiglia que es tierra y libertad ¿a qué asumen ellos? ¿qué significa la libertad? que es justamente entender la tierra como varias cosas como esencia de la tierra somos la tierra nos compone la tierra es el polvo pero la tierra también es lo que compartimos si algo nos restringe dejamos de tener libertad si algo nos restringe el poder caminar dejamos de tener libertad el viejo Mariategui aprendió mucho de ello que no era tan viejo la verdad es dicha y nos habló justamente del problema de la tierra pero no era el problema de la tierra entendido como medio de producción sino el problema de la tierra como la forma de entender la historia de este país y eso fue justamente después acompañado de esta expresión poderosa que lastimosamente se ha vuelto un poco pachamámica y hippie que es la pachamama la tierra como madre pero la tierra como madre sentida no como una suerte de slogan comunitarista de medio pelo porque es que detrás de esto de la tierra para el que la trabaja de la tierra y libertad de la tierra como madre hay una concepción profunda de lucha de clases hay una posición una situación de clase yo les decía la categoría indígena y la categoría indígena no son categorías culturales no más son categorías políticas entonces uno no puede desentrañar la lucha desde allí la hegemonía porque también la noción gramsciana de hegemonía culturalizada me parece peligrosa entonces eso hay posicionamientos de clases que no son las estandarizadas en Europa eso es otra discusión pero aquí hay una lucha y esa lucha tiene que instaurarse y eso mismo me sirve para la siguiente noción mira la vida yo pienso que la universidad es vida universitaria sobre todo y que la universidad la vida universitaria la compone dimensiones que se interrelacionan la comunidad universitaria es fundamental en la comunidad universitaria es donde la vida se realiza allí donde íbamos a hacer por eso creo que era muy importante ¿no? hacerla donde rápidamente vamos a ir porque ahí estamos haciendo construyendo justamente territorio territorio allá íbamos a presentarnos a unas sillas para constituir territorio para ponernos en situación social de construcción de espacio y eso lo hace el único que lo puede hacer es la comunidad universitaria ninguna medida administrativa la administración en la vida universitaria es la que hace los intercambios es súper limitada lo que pasa es que a veces la gente piensa más administrativamente que comunitariamente y la academia es la forma de reproducción de la vida universitaria sin ellas sin comunidad sin administración y sin academia pues no hay vida universitaria y cada una cumple un papel vital yo creo que nosotros necesitamos articular no sólo la academia como producción de conocimiento sino la actividad el accionar de la comunidad universitaria y a partir de ahí también interpelar formas de administración que no generan sinergias que no generan intercambios sino que posibilitan autoritarismos o formas de interrupción de alteración y de administración de esa vida universitaria por eso la autonomía es tan poderosa esa noción de autonomía la tenemos que trabajar día a día para establecer la posibilidad de articular la vida universitaria con las redes vitales ¿qué papel tenemos nosotros desde las universidades justamente en esta red vital en la que vivimos en la que salimos a las 72 porque no crean que cuando hablamos de redes vitales sólo estamos hablando por allá como de las lagunas del suma paz no, no, no redes vitales está aquí las redes vitales nuestras están muy alteradas cierto poco reconocidas entonces red vital tiene que ver justamente con las formas como nos relacionamos como entendemos las situaciones de relación en humanas naturales y yo pienso que espirituales de muchas formas no la noción de espiritualidad tiene muchas no sólo tiene una noción religiosa sino tiene que ver por ejemplo con las maneras como establecemos los deseos el don le llamamos los antropólogos en términos de los intercambios que valen la pena en la vida no el don que se va estableciendo y las redes vitales hacen parte esos dones entender los dones hace parte de la concepción de las redes vitales pero ahí también están nuestro no sólo lo magnífico por eso les decía entendamos los conflictos ambientales desde esa relación entre sistemas de vida y formas productivas porque obviamente parte de las redes vitales son las palmas africanas y su extensión los latifundios están ahí y entender qué hacen cómo interrumpen cómo alteran y cómo administran esas redes vitales en contra de su reproducción en contra de su repotenciación y con esto termino en este sentido entonces tenemos un papel allí yo creo que clave yo sí les digo a ustedes pero sinceramente desde los próximos 30 años vamos a redefinir este país pocas generaciones han tenido la oportunidad que tenemos ahora nosotros somos un poco más bisagra generacional pero ustedes digamos están en una situación muy importante no sé porque va esto que inició como movimiento ambiental en los 70 esa potencia hoy se va hoy está en forma de carnaval en muchas ciudades hoy está ganando espacios en términos de declarar sujetos de derechos al río Atrato se dice que un poco al río Cauca hoy hay una avanzada sobre eso pero tenemos que alimentarla tenemos que potenciarla hoy hay una lucha contra el patriarcado muy interesante que hay que saber ligarla en la red vital y no simplemente como un acto punitivo individual hay que poder potenciar esas luchas y eso es construcción de paz en términos de allí hay una cuestión que dicen los indígenas que a mí me pareció interesante que fue aceptado en un decreto que se llama el 4633 el territorio como víctima y qué es el territorio como víctima y eso está hoy en la ley fue ganado en la lucha pero está en la ley justamente hoy tenemos herramientas para establecer en dónde han interrumpido esa red vital en términos del territorio matar un mamo de la sierra es alterar el territorio porque ese mamo sabe cómo pagarle a ese territorio matar a un sindicalista de una universidad es alterar la vida universitaria porque altera el territorio matar a una de las mujeres dirigentes comunales que están haciendo los comités ambientales en el Caquetá que están reordenando el territorio desde las juntas de acción comunal más allá de las divisiones político-administrativas es alterar entonces allí hay un papel grandioso que hacer hay una pedagogía que tendremos que construir y por eso creo que no se trata de esperanza o tengamos esperanza sino que tenemos hoy un campo de lo posible que justo los acuerdos de paz con las FARC que justo toda la movilización social que se está dando no lo permiten pero va a depender de nuestra potencia social para entender el lugar que tenemos que cumplir en las redes vitales que tenemos había una última pregunta que se me olvidó responder que fue lo del ambientalismo popular rápidamente en la historia del ambientalismo se fueron configurando tendencias visiones ecocapitalistas conservacionistas eficientistas y el ambientalismo popular decimos nosotros aquí en Colombia y en España hablan del ecologismo de los pobres y ese ecologismo de los pobres ha tenido desarrollos en la economía ecológica ha tenido investigaciones de historia ambiental para investigar luchas ambientales nosotros aquí en Colombia construimos un manifiesto alrededor del ambientalismo popular en una época en que nos preocupaba la cooptación del ambientalismo por las entidades de cooperación internacional por otra visión digamos filosófica y política del ambientalismo y digamos lo que lo hacía lo popular no era solamente su participación con los sectores populares sino también una filosofía de la naturaleza una idea de recuperar otra filosofía de la naturaleza y unas propuestas específicas desde el ambientalismo lo popular no quería decir que no entraran ahí las universidades o los estudiantes al contrario es una idea más construida desde lo político que hoy obviamente en la medida en que que han surgido conflictos tan fuertes en territorios pues eso ha significado que la lucha ambiental cuando ha trascendido simplemente la preocupación por la vida silvestre que es importante pues ha significado realmente un enfrentamiento grande con el Estado que ha cobrado pues como les decía en el caso de Quimi Pernía pues la muerte de Quimi y 22 Emberas pero uno podría señalar a Mario Calderón y el Salvarado del SINEP que tenían una reserva en el Sumo Paz y así sucesivamente obviamente que si hay un peligro porque al final si ustedes recuerdan cuando Uribe el ministro del interior de Uribe era Londoño decía que pues los ambientalistas éramos pues verdes vestidos de rojo por dentro entonces nos colocaba como de objetivo militar y que nos estábamos oponiendo al desarrollo sin embargo el ambientalismo popular ha ido creciendo más desde la praxis el activismo es una cosa grande de pronto algunos hemos tenido la oportunidad de dedicarnos a veces a la parte académica pero ha sido en esa relación también con lo práctico con esas luchas en diferentes lugares que se ha ido constituyendo y alrededor realmente decíamos más de movimientos de los movimientos sociales que o bien tienen más impactos en sus territorios por megaproyectos principalmente que tienen digamos una carga contaminante mayor o que son excluidos de los beneficios de la naturaleza hemos configurado ese ambientalismo popular que en Colombia digamos que no podemos hacer una lectura de movimiento ambiental como la del movimiento estudiantil hay gente que confunde una cosa es el movimiento estudiantil y el defecode que se organiza como gremio pero es que el ambiental y las luchas por la naturaleza se expresan en territorios en acciones pequeñas en acciones grandes hay luchas por todo el país en torno a la minería en torno a la madera en torno a diferentes cosas que si bien no nunca nos hemos logrado articular porque finalmente esa no es la naturaleza del movimiento ambiental han estado ahí y han permeado han permeado otras visiones de la relación ciudad-acidad-naturaleza en prácticas de soberanía alimentaria en prácticas de manejo de manglares en prácticas de educación ambiental en prácticas de movilización que siguen desarrollándose y esa es una característica del movimiento ambiental no miren en la sociología en la historia de los ambientalistas muy pocos han logrado articularse nacional e internacionalmente pero si hay campañas alrededor de la no privatización del agua de la naturaleza como bien común entonces hay todo un programa alrededor del ambientalismo popular que es desarrollar y en eso pues las universidades la academia los estudiantes cumplen un papel importante gracias bueno muchachos y compañeros y compañeras bueno vamos a pasar entonces a la actividad de abajo necesito darles unas indicaciones rápidas en ese sentido para que pues el tiempo nos rinda si estamos un poquito de corto de tiempo necesito que por favor tengan toda la disposición del caso para digamos poder sacar adelante la actividad que está planteada dentro de los ejes conceptuales que estaban predispuestos para la sesión del día de hoy estaba el concepto de memoria si la memoria para quienes de pronto tuvieron la oportunidad de leer la guía que construimos la memoria se entiende pues digamos entre otras cosas como un ejercicio narrativo digamos que de alguna manera la memoria se materializa socialmente en tanto se convierte en un ejercicio narrativo y eso es lo que les vamos a proponer el día de hoy pero es un ejercicio narrativo que tiene unas particularidades una es que es un ejercicio narrativo sobre el cual no va a tener predominancia el texto digamos sino que se espera que ese ejercicio narrativo tenga algún tipo de creatividad plástica implícita y por otro lado ese ejercicio narrativo va a estar ubicado geográficamente ¿en dónde lo vamos a ubicar geográficamente? lo vamos a ubicar en el mapa de la regionalización propuesta justamente por el profesor Falsborda que fue el mapita que dibujamos allá abajo en la Camilo Torres entonces el propósito es reconstruir una narrativa y ubicarla espacialmente vamos a darles unos pequeños insumos al principio de la sesión ustedes les debieron haber puesto un sello con esos sellos se van a armar seis grandes grupos y a esos seis grupos se les van a entregar dos fragmentos de texto con esos dos fragmentos de texto ustedes digamos van a alimentar ese ejercicio de narración que les estamos pidiendo entonces por favor nos vemos allá abajo en la Camilo Torres y acá la compañera la monitora antes de que bajen organizados por grupos ellas les va a entregar el material y ustedes con ese material bajan hasta a la Camilo los profesores de la cátedra estarán pendientes de organizarlos y colaborarles en lo que se pueda en lo que se puede ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!